Desde Buenos Aires, transmite Telefe, LS 84 TV, Canal 11, República Argentina. De chiquilín, te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al niño. ¡Preso! ¡Gerardo! Es una persona que no hay nadie acá. No están ni los muchachos, no están presos, ¿sabes? Es una cocha de locos. Hola, ¿qué estás, Gerardo? ¿Qué estás bien? ¿Qué estás haciendo? Estoy mantendo las cucharatas. Las cucharatas. ¿La cucaracha? Sí, cucaracha. Sí, cucaracha, cucharata, cucharacha. ¿Pero qué tiene que salir a la calle y repartir por el aire la cucaracha? ¿Pero matar la cucaracha con esto? Yo lo tengo acá, ¿sabes? Se tira en los rincones, en los zócalos. ¿Qué va a andar tirando ahí al tuntún? Pero aquí en el bar no quedó ninguno, las maté a todas. Estoy matando todas las cucharatas a los vecinos para hacerle un gran favor. Y lo estoy matando con esto. Sí, ya ves, con cautrina. ¿Con cautrina? ¿Ca o trina? ¿Dónde está acá? No hay una... porque hay una K y un guión. ¿No ves que acá hay un guión? No, esto es una raya. Sí, un guión, es una rayita. Sí, bueno, entonces tenía que decir una rayita, pero me dice guión y cotrina. Bueno, está bien. Se le lee a cotrina. Hay una K y una rayita. Sí, una K y una... Y algunos lo llaman guión. No, 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 no. ¿Estamos? Y entonces después viene o trina, entonces se lee ca o trina. Ahí dice... Este es el listo para usar. ¿No le viene a decir? Sí, sí, sí. ¿Qué estaba haciendo? Sí, pero estaba tirando al bardo ahí al aire todo. Y además ya no le queda ninguna. Usted mismo lo dice. ¿Para qué sigue tirando así? Bum, bum, bum. Cotrina. Toma, preso. Estaba riquísimo. ¿Y cómo no va a estar riquísimo si es? Ojalá que sea la soja. Una, preso. Una. ¿Cómo la soja? ¿Dónde vio mate de soja? Es ojalá que sea la hoja. Y bueno, y ahí dice el refojo. Ojalá que sea la soja. La hoja. La hierba mate de la hoja. La hierba mate de la soja. Muy bien dicho. Bueno, está bien. Bueno, ¿quieres? ¿Quieres un matecito? Sí, con la hoja sí. Bueno, ¿caliente o frío? ¿Dulce o amargo? ¿Dulce o amargo? ¿Con hierba o sin hierba? No, con hierba de la soja. ¿Con hierba de la hoja? Bueno. ¿Caliente y amargo? Muy bien. Así me gusta lo macho. Cuidado, se puede ser macho y tomarlo dulce. No hay ninguna... No. Sí, lo hace. Yo tomé recién, Gerardo. Está riquísimo. ¿En serio que está rico? ¡Oh, no! ¡Hola, Gerardo! Hola. ¿Y de cuándo tanta formalidad si nunca nos damos la mano? Hola, hola. Está bien. Lo que pasa es que lo quiero acompañar en el sentimiento. ¿Acompañar en el sentimiento? Déjenlo así. Lástima que perdieron el invicto, ¿eh? Sin embargo, puede ser beneficioso. Porque hay muchos técnicos en fútbol y psicología del jugador que dicen que el invicto hasta finales, hasta las postremería de un campeonato es una presión extra para los jugadores. En los campeonatos, generalmente, cuando un equipo va... Cuando un equipo va puntero, conviene sacarse la mitad. Cuando todavía falta un tramo largo, sacarse ese peso que supone dos cosas. Mantener la punta y mantener... Mantener el... Mantener el... Hazle que se jode. ¡Pricho! ¡Un café! Marcha. Gerardo. ¿Qué? ¿Usted sabe cómo salió River? ¿Qué? ¿Me está cargando? ¿Me tomó para abajo? ¿Oye qué? Yo tengo cara de otario y yo me voy a tomar para la chacota. ¿En serio? Le estoy preguntando. Es la última vez que estaba escuchando y va uno a uno con Platén. ¿Qué? Ah, sí. ¿Eh? Escuchó hasta casi el final del primer tiempo porque Platén se empató a... Faltaban dos minutos para terminar el primer tiempo. Pero después River desempató. ¿Ganó dos a uno? No, cinco a dos. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué hablaban? ¿Qué tal? No, bolideces. Choque los cinco. Choque los cinco. ¿Vos cambiaste de una semana a la otra, eh? Y sí, vos también, eh. Sí, los dos cambiamos. Los dos cambiamos. Está el resultado que le dio. Ay, Dios mío. Que no dura una semana la felicidad. Ah, no, no. Es dura la felicidad, eh. Sí. ¡Mena! ¡Mena! ¿Qué? La próxima fecha, ¿ustedes con quién juegan? La próxima fecha, no sé si con el estudiante de la fría, creo que con la Andina de la Rioja todavía no jugamos, me parece. No estoy muy seguro. Bueno, que tengan mucha, que tengan mucha suerte, eh. Gracias. Sí, queremos ganar campeonato de básquet. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Eh, Gerardo, le voy a hacer una pregunta. Juan, ¿usted también? Sí. ¿Cómo salió Sampras? Ah, ¿usted también se hizo la campaña de Sampras? Claro. Estaba lesionado y sin embargo ganó. Sí, lo ganó solo. Y vio que a Argentina los Pumas le hicieron partido a los Wallabies. Sí. Y eran nomás por ocho puntos. Sí. Sí, Juan. Y ustedes, ¿cómo salieron? Aflocando. 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 Sí, perdieron una cero. Aflocando. No te pongas así. No te pongas así. ¿Cómo te lo tomás? Bueno, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bueno, basta de bicho. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, che? ¿Están enojados ustedes dos? No. ¿Cómo voy a estar enojados? No, no, no. ¿Estás enojados contigo? ¡Eh, lindo! ¿Cómo vas a estar enojados? Claro. No, no estamos enojados, ¿no? Es que me tengo que bancar. Ya que me banquen yo. Che, perdón, ya que estamos, cambiamos de tema a estas pelotuses del fútbol. Sí. ¿Alguno de ustedes lee La Razón? No, yo no leo. ¿No leo La Razón? No, no, yo tampoco la leo. No, 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 no. Yo leo La Razón. ¿Usted lee La Razón? Sí, todos los días leo La Razón. ¿Todos los días? Todos los días. Ah, me voy a servir. Sí, yo no la leo, pero a veces me traen cosas, ¿no? Pero, ¿salió esta semana algo de la leche, de espadones, en primera plana? No, no, no salió nada. Pero mire que si salió, tiene que haber salido grandote en primera plana. No, yo leo La Primera Plana, no salió nada. Nada de los... Nada. ¿Por qué preguntás esto? No, porque viste que en La Razón, en estos 15 días, salió dos veces grandísimo, toda la tapa, con el asunto ese del barco, mío, que denunció un diputado, diputado por Trelew. Ah, por Trelew. Por Trelew, donde Padones tiene un diario, el diario Jornada. Aparte, todos los negocios que tiene Padones, tiene el diario Jornada, el Trelew, justo donde es este diputado. Y, no, y te digo porque mirá lo que son las asociaciones de idea, ¿no? Ayer estaba leyendo Clarín, esto salió ayer en Clarín. Ah, sí. Dice, se complica la situación de espadones, por el tema, porque parece que los fiscales están pidiendo que se actúe sobre el procesamiento que tiene Padones, porque está procesado por lo de la leche trucha. ¿Se acuerdan que vendió leche, vendió leche no apta para consumo humano, para el plan materno infantil, para los chicos? Claro, le cabe la presunción de inocencia, uno no puede pensar que un hombre que tiene tanto negocio, tantas cosas importantes, va a vender leche trucha para los chicos del plan materno infantil. Pero yo pensé, la razón, cuando agarra esto, va a sacar dos tapas, no una. No, pero claro, qué boludo, ¿no? Si es para, la razón es de espadones, la otra. Ah, la de espadones, sí. La boludé es mi. Hola, muchachos. ¿Qué haces? Hola, Juan. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bien, bien, gracias. ¿Qué haces, pibe? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo le va? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo verlo? ¿Qué lindo, en serio? ¿Sabes qué? Ya está, ya lo voy a hacer. No, porque además toda la semana, toda la semana, estaba esperando que llegue el domingo, dije, los extrañé mucho, ¿ustedes no me extrañan a mí? ¿Vos me extrañás? Sí, yo también espero que llegue el domingo. Y bueno, ahí está, y bueno, nos encontramos el domingo, porque de verdad, para mí es importante, qué sé yo, los domingos reunirme acá, hablar con vos, Rolo. Ya está, ya lo tenés claro. No, 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 no lo tengo tan claro, porque me gusta decirlo, me gusta expresar mis sentimientos, de pronto, qué sé yo, encontrarme y poder hablar con Juan, poder hablar con Rolo, poder hablar con vos, Gerardo, para mí es importante. Perdón, creo que te olvidaste de Javier, ¿sí? Ah, sí, también, sí, perdón, sí, también, no, no. A mí no me inclusas, ¿eh? A mí no me inclusas, a mí déjame de joder y no me inclusas. No, 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 no te chives, si te eres un domingo feliz. No te vio, sí, tenés razón. No, lo vio, fue una misión. No, bueno, también, no, no me jodas, ya empezaron. La vez que este chico pone la piedrita en el camino y ya ahí empieza, y vos te lo estás en el camino, también me encargaba. Se me lo iba a mencionar, también nombró tanta gente. Exacto, no, pero me encanta charlar con vos, che, no seas así, de pronto, qué sé yo, pero en serio, poder... Bueno, está bien, te felicito. Sí, porque, ¿sabe por qué? Porque ustedes son mis amigos, por más que me lleven medio siglo, Ustedes son amigos, ¿no? A mí, qué sé yo, de pronto poder charlar con ustedes me pone bien, me hace bien, porque les voy a contar, yo en realidad, esta semana que pasó, me sirvió como para reflexionar sobre, no sé, pasaron siete días de semana. Ah, reflexionaste, por fin. Sí, reflexioné sobre un montón de cosas. No importa, seguí viniendo. No, no, escuchame, por supuesto que voy a seguir viniendo, porque me sentía mal esta semana, estaba como caído, como, mirá qué palabra meditabundo, estaba cabillo bajo, entonces, sentía que no le podía dar alegría a los chicos a través de mi programa, me sentía mal yo. ¿De qué programa, perdón? Sí. ¿Vos tenés un programa? ¿Qué programa tenés vos? Chiquititas. Ah, el tuyo, el programa. ¿Quién más trabaja en ese programa tuyo? ¿Cómo? El cartel es de Romina Yang y Docasca, Fernández Mirás. Es esa sienta, ¿eso? No es ningún idiota. A Mirando no puedo detrás de él, a Romina antes. No, pero porque es indistinto, porque es indistinto, no, porque es indistinto, el orden de los actores no altera el producto, papá, yo sabía. Sí, sí, no altera nada, no, somos... Ahí no es matemática. Trabajamos por lo mismo. Bueno, la cosa es que, porque yo estaba mal y me encontré justo con un amigo la semana, entonces de estar tan mal, viste, de pronto encontrame con... Que en realidad no es amigo mío, o sea, es amigo, pero no llega a ser... No es amigo o no es amigo. No llega a ser amigo, es un... Conocido y gracias. No, es amigo, es amigo mío. Lo que pasa es que no lo veo, no lo veo siempre, lo veo, o sea, ponele, qué sé yo, lo veo una vez, después lo veo cada tres meses. Son otros tipos que están ahí, que son de fierro, cancheros, yo los quiero mucho. Ah, sí, es mi amigo, es mi amigo. Lo que pasa es que, de pronto, la casualidad me hace ver. Bueno, por ejemplo, esta vez lo vi de casualidad, el tipo me llamó a casa, nos encontramos... ¿Cómo lo vi tanto de casualidad eso? Sí, de casualidad porque yo tenía que... Pero si te llamó y se encontraron, no es de casualidad. Sí, porque yo tenía que acompañar a otro amigo, a la veterinaria, que lleve al gato, y el gato se murió de casualidad, así que nos lo llevamos y él me pudo... Se murió el gato de mi amigo. Me aviso menos en ámbito financiero. Bueno, la cosa es que el tipo, el tipo este, el tipo este al final, nos llevamos al gato, nos llevamos al gato y me encontré con... Pero basta, esto no importa, en realidad lo importante es que me encontré con mi amigo, nos sentamos a tomar un café, yo me pedí un cafecito con crema, ¿no? ¿Vas a empezar con estas estupidezas de... No, porque estoy flojo de vientre... Que no hacen a la historia. Flojo de vientre y la crema tapón. Entonces, por eso, ahí sí, escuchame, son detalles... Son detalles que son importantes. Bueno, basta, no les cuento... ¿No has pedido un café con arroz? Lo importante, lo importante es esto, que yo estaba mal, que yo estaba mal y yo le conté a mi amigo esto que había tenido el problema de... Pero si está tan mal, ¿por qué lo decís tan radeando? Porque si yo estaba mal... Porque ahora estoy bien, no, y porque estoy bien, estoy bien. Ah, ¿estás bien? Claro, sí, papá. Entonces... Recuerda tu problema con Pamela y... Sí, y acá es donde yo vengo a estar bien, porque ¿qué me dice el pibe? Mirá. Bueno, Pamela y Peter, Peter. Pamela y Peter, claro, me dice... ¿De la peluquería? El de la peluquería. ¿De los huevos fritos? El de los huevos. ¿Qué tal? No se acordamos todos. ¿Por qué haces así, de la peluquería? El de los huevos fritos. No lo cargas. No, no intuyas cosas que yo lo diga. La cosa es que yo le cuento, le cuento lo que me pasó con Peter y con Pamela, ¿no? Entonces le digo, estoy mal, qué sé yo, y le dice... Mirá, Guido, mirá, Guido, esto es muy sencillo. Me la pone clara, ahí, me la pone... Me dice... Las minas son todas iguales, las minas van y vienen, loco. Vos no tenés que sufrir por las minas, las minas no importan, las minas están en el país, nosotros las distribuimos. Este pibe me la pone clara. Exactamente, exactamente. Y me dice, además, ¿sabés por qué te pasan estas cosas, Guido? Porque vos sos muy buena persona. Y es verdad lo que me diste este flaco, porque yo no tengo defectos. Pero ese defecto es el único que tengo. Soy muy buena persona, eso es lo que a mí me pasa. Vámonos todos. No, no, no. Colectivo, un colectivo. No, no, no. Me parece un anturro de decir que no tenés que no tener defectos. Porque no tengo defectos. Sí, lo reconozco y soy buena persona, soy buen tipo, lo tengo que conocer y lo reconozco. Escuchémoslo, es buena persona. Quedemos lobo que está yo bien. Y por eso me toma para la chacota y el flaco, claro, nos ponemos a hablar, que se yo, y es bueno de pronto reconfrontar con un amigo, así, bueno, confrontar a hablar. Entonces de pronto me encontraba bien conmigo y me dice, a mí me pasó una cosa similar. ¿Tu amigo? Sí. ¿Es baroncito? Mi amigo sí, sí, es baroncito. Esta charla medio rara. No, no. Las mujeres no sirven y todo eso. La cosa no, la cosa está así, la cosa es que el pibe me plantea esto y me dice, yo tengo una experiencia similar, que no, similaroide, me dice el pibe, no es similaroide. ¿También le metieron los cuernos, como vos? No, no, por eso, similaroide, no llegas a ser similaroide. ¿Cuál es la diferencia entre similar y similaroide? Es muy simple, como androide, androide. Ah, mirá vos. Ahora sí. Le agregás hoy y al otro. Repetíela por motivos técnicos. Ah, sí. Entonces, esperá, la cosa, la cosa que este pibe me cuenta, ¿sabés que mi novia me dejó? ¿Sabés que mi novia me dejó? Me dice, me dejó mi novia. Le digo, ¿en serio te dejó tu novia? ¿Qué estabas de novio? Sí, estabas de novio y me dejó. Y podés creer, ¿sabés por qué me dejó la mina? Porque decía que se aburría conmigo. Pero, claro, este pibe me cuenta, ¿cómo no se va a aburrir conmigo si ella lo único que quería hacer todo el tiempo era bailar? A ella le gustaba bailar, bailar los pasitos de baile, mover la cadera todo el día. Y a mí me gustaba conversar con ella. Una pendeja jodona. Una pendeja jodona. Y él lo que quería es sacar frutos de una buena charla, poder estar con ella y hablar y conversar y que se escuchen. Entonces dice, claro, ¿cómo no se va a aburrir? Seguro que no es raro tu amigo, ¿no? No, 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 para nada. La cosa... Ah, no, en ese sentido no comprende. Tiene razón, escúchame. ¿Por serio que quiere algo más que baile y...? Pero me gusta, papá. ¿Qué hable de cantar, pará? Habló la experiencia, muy bien, flaco. Ahí está la cosa. Eso es así. Entonces, entonces, claro, seguimos, qué sé yo. El pibe me acuerda y digo, bueno, no importa las minas. Dice, sí, la verdad que no importa. Las minas, deja, vamos todos con nosotros. Vamos a hacer, dale, vení. ¿Todos con nosotros quiénes? No, nosotros dos. Dice, ¿qué importa a las minas? No, vamos, vamos, pero que no. Vamos a joder, vamos a... Nosotros nos tenemos que divertir entre nosotros. Vamos, qué sé yo, nos ponemos a hablar de las minas. Y el pibe me empieza a contar un par de chistes. Pará, ¿les cuento? ¿De chiste qué? De chiste tipo machista. Dejámosle que les cuente, les cuento. Chiste machista. No, no, no tenemos ganas de escuchar chiste machista. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es? El motor de la escoba. ¿Cuántas neuronas tiene una mujer? ¿Cuántas? Cuatro. Una para cada hornalla. Y si tiene cinco, puede usar el horno. Ese es bueno. Ese es bueno. ¿Qué hace una mujer? ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? ¿Qué hace? Está de excursión. ¿En qué? ¿En qué se parecen una mujer y un teléfono? ¿En qué se parece? En que tanto la mujer como el teléfono andan, o con tarjeta, o a golpes. ¿Este chiste se lo contaste a Romina, a tu compañera? ¿No? Yo creo que a Romina y Sol esta semana le cortan la bola. Sí. No, no. Romina y Sol son amigas mías. No. Bueno, lo importante es que nos ponemos, nos ponemos a joder, qué sé yo. ¿Viste? Y dice, ay, basta. ¿Qué es la mina, loco? ¿Qué? No importa, la mina, dejá, loco, vamos nosotros, vamos a joder. Vamos a romper la noche, vamos a romper la noche. ¿Ya? Vamos a romper la noche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, vamos, dale, vamos, vamos a un boliche. Vamos a romper la noche. Y nos vamos del auto al boliche. Que se te va pasando el tiempo, mujer. Y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelva de verdad. Y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo. Pa, 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 pa. Que se te va jodiendo. Que se yo, llegamos al boliche. En el auto iban a hacer. Sí, en el auto, todos jodidos. Que se yo, llegamos al boliche. Vos llegamos al boliche, va. Muchacho, ta, 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 ta. Me dice, uy, no, me dice, me quiero matar adentro del boliche. ¿Por qué? ¿Ves esa chica? ¿Qué, era la novia de él? La novia de él, sí. ¿A qué lo dejó? Claro, pero yo ahí le doy fuerza. Es mi amigo, le digo, no importa, loco, no importa. ¿Qué importa a las minas, vamos? Los amigos, lo importante es la amistad. Nos ponemos a cantar con el pibe y todo. Ahí, amigos, qué sé yo, bueno, todo bárbaro. Y yo había visto a la mina esta del pibe. Y la mina de la exnovia estaba buena. Eso no, bueno, porque yo dije, bueno, claro, me gusta. Y además, no tiene novio. Pero yo era la mujer de una amiga. Sí, bueno, está bien. Mi amigo es mi amigo, yo lo quiero mucho. Pero esta mina se daba en la circunstancia y de pronto era bueno que yo me acerque. ¿Qué circunstancia? Claro, se daba justo porque yo ya sabía que la mina no tenía novio. Entonces yo me gustaba. Pero ¿por qué le plantó a tu amigo? No, vos lo decís. Entonces me quería sacar a mi amigo de encima. Por un momento para irme con la... Para acercarme a la... Para acercarme a la mina. Es uno de los defectos que tiene que es demasiado bueno. Sí, sí. Entonces dije, claro, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para acercarme a esta mina? Me lo tenía que sacar a mi amigo de encima, ¿no? Entonces, claro, yo en un boniche la tengo clara. La tengo más clara que mirar tal grano al almuerzo. Digo, ¿qué hago? Acá está clara. Me lo llevo, me lo llevo a mi amigo, me lo llevo a una punta, lejos de donde estaba la mina. Y yo me hago el que me pierdo porque había mucha gente... ¿Te lo escabulliste? Claro, como un roedor. Ahí me mando como un roedorcito, qué sé yo. Como una rata. Como una rata, no como un roedor. Bueno, bueno, sí. De la familia de los roedores. Entonces... Es como el italiano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo igual. El resto, sí, sí. Entonces, pará. Me debo hasta de acá terminar de contar. Entonces, la cosa es que, claro, yo me separo, ¿no? Me separo del pibe. Entonces, me voy a buscar a la mina. Te mandás con la piba, claro. Claro, pero claro. ¿Qué pasa? Cuando llego con la mina, yo ya entro de ganado porque yo tengo todos los datos, ¿entendés? De la mina, porque el pibe este me había contado todo. Lo que le gustaba a la mina, que le gustaba bailar, que no le gustaba hablar, sabía el nombre, qué sé yo. Entonces, me le acerco y le digo, vos te llamás Lucrecia. ¿Lucrecia se llamaba? Lucrecia. Tantas chicas te llaman Lucrecia. Sí, sí. Lucrecia, Lucrecia y media. Tres ambas. Sí, más baratas, claro. A día, a medianoche, pues es media Lucrecia. Claro. A las tres de la mañana, un café con leche y media luz. A mí, depende. Me dice, me dice, me dice, no puedo creer, me dice, no puedo, no puedo creer, no puedo creer así, adivinaste mi nombre. Sí, lo que pasa es que le digo que yo soy así que, tengo percepción, soy un pibe imperceptivo, le dice, mire, me dice, pero en serio no lo puedo, bueno, basta, basta, le digo, basta, basta, por favor, basta, no hablemos más porque a mí no me gusta hablar, a mí me gusta bailar. A mí lo que me gusta, entonces, claro, nos quedamos bailando, ¿viste? Entonces ahí estaba la canción, es lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, dejó mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de otro, y no podemos bailar, ¿viste? Y yo entro a menear ahí la pechera, ¿no? Y entonces, claro, la mina, y después viene otro tema, entonces yo sabía que la mina... ¿Vas a intercalar muchas canciones, man? A la mina le gustaban los pasitos de baile, entonces yo le digo, claro, le voy a mostrar los pasitos de baile. Viene el tema, viene el tema brasilero, ¿no? El tema de... Entonces, claro, yo me le pongo a hablar a la mina y me puedo hacer los pasitos. Y viene otro tema. Entonces, claro, yo a la mina, yo ya sabía que yo a la mina me la estaba ganando porque yo le estaba mostrando más o menos como yo me contorneaba, entonces la mina me fichaba como yo bailaba, cambio de tema. Y viene, mirá la suerte que tengo, el baile y la botella. El baile y la botella es un baile bárbaro porque vos ponés una botella en el piso y vos te tenés que menear con la botella pasándole a entender al lado. Entonces yo dije, claro, es un buen momento para que yo le muestre mi zona pelvicial, lo que yo tengo, lo que yo marco, lo que yo... Pélvica. Mi zona pélvica. Entonces, está la botella ahí y yo... No, te pusiste la toalla de relleno como... No, 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 así, natural. Va moviendo la boca a la botella, la botella, la botella. Qué riesgoso. Va moviendo la... Ah, no, hay pibes que se insertan con la botella y se queda botonado. Y ese es otro tema. Entonces, va moviendo la boca a la botella, la botella y seguimos bailando. Baila más, baila más, un poquito. Baila más, baila más. Entonces, la cosa es que seguimos todos, es que seguimos todos bailando. Seguimos todos bailando, viste, todos contentos, qué sé yo. Y termino, y termina el baile, ¿no? Cuando termina el baile, claro, nos quedamos ahí con la mina. La mina agarra y me dice, ay, no puedo creer, me dice, no lo puedo creer. Sos el primer pibe que no me viene a chamullar y que baila conmigo. Me dice a mí, le digo, vos sabés qué, sos la primera chica que me gusta en serio. Así agitado, no es por el baile. Digo, vamos atrás de la escalera. ¿De qué escalera? De la escalera que va al Pullman. Entonces me mando atrás de la escalera, le miro así y le digo, nos apretamos y ahí me la lanzó a la mina. Qué labia tiene, ¿eh? Nos apretamos y ya con eso tranzó. Y ya con eso tranzó. ¿Qué se acuerdan cuando éramos jóvenes nosotros? El verso que tenemos que hacer a la mina. Duraba días, el verso. Días, meses, meses, meses. Y éramos los boludos nosotros. Sí, sí, sí. Es que es fácil, nos apretamos y tranzaste. Abajo una escalera. Exacto. ¿Cómo tenés que salir? Ah, y abajo una escalera, ¿no? ¿Dalleta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dalleta? No, cómo lleta, no, no. Pues si vos pasás por una escalera de costa. ¿Qué tiene que ver lo que estás hablando? La cosa, la cosa es que yo a la mina me la trancé. A la mina me la trancé. Y después, bueno, claro, yo sabía que mi amigo estaba solo, me lo fui a buscar, ¿viste? Porque digo, este debe estar aburrido. ¿Ah, después de tranzarla te acordaste de tu amigo? Claro, me acordé de mi amigo, no, pero todo bien, con mi amigo, porque después... ¿Se fueron los tres? No, 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 me fui con mi amigo. Me fui con mi amigo, nos fuimos en el auto. Nos fuimos en el auto, que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Perdón. Solo te pido. Ahí en el auto, ya sola con tu amigo, le contaste, no ha sucedido. No, de ninguna manera, ahí apliqué la moraleja que había sacado de lo de Peter y Pamela. ¿Qué moraleja sacaste de lo de Peter y Pamela? El novio generalmente es el último en enterarse. Para participar con Telecard en el juego de las marcas de polémica en el bar, llame ahora al 0600-10600. Y si usted vive en el interior, llame ahora con su tarjeta Telecard. Como a esas cosas que nunca se alcanzan. Y me enloquecen los aviones. ¡Adelante, adelante el avión! Mi viejo un día me pegó un boleo. Me dijo, bueno, no estudiá, anda, tómatelo. ¡Vos para atravesar! Creérsela porque manejás un auto de carrera o porque jugás bien al fútbol. En el 77, cuando ganó su primer campeonato, dijo, el día que me subo a un auto y no me anime a llevarlo a fondo, me retiro. Bueno, hija, pero salí campeón. ¡Ah, pero qué bien, te felicito! Siempre estuvo. Hoy está. Por algo es. Bájate del podio, viejo. Noviembre en TLC. Fue criada lejos de la civilización. Su madre murió y está sola en el bosque. La ciencia cree que es una salvaje, pero en ella descubrirán a un ser de infinita pureza. Tranquilice, si no le daño. No hay nadie que pueda hablar su lenguaje. Supongo que alguien tiene que aprender. Oh, cocaredo. Yo. Jolly Poster, Leanne Nissel, una mujer llamada Nell. Estreno absoluto este domingo a las 10 de la noche con D-Lenfe. Dígame, ¿usted cree que limpió realmente bien? Mire que los limpiadores cremosos dejan polvillo. Probemos con el nuevo Mr. Músculo Gel con lavandina. Desinfecta y limpia hasta las suciedades más difíciles. Mr. Músculo Gel con lavandina. Limpia y desinfecta sin dejar polvillo. Hay que hacer el nudo y por el calor del cuerpo el nudo se desata. Una, dos, tres. Entregate. No te voy a hacer nada. Te voy a dar un beso, nada más. Vamos, está mirando toda esta miradora. Relájate, relájate. Mojar o bizcoito. Está raro, bizcoito. Enterrar o bizcoito. Acá te hablaron mal, señor. No vamos a enterrar nada. Ahí lo entendimos todo. Y tu pómanas este lunes a las 3 de la tarde por D-Lenfe. Nuevas soleadas mousse de Canale. Con una mousse muy suave. Tan suave que no vas a parar de comerlas. Mirá esta otra. Soleadas mousse de vainilla de limón de chocolate de Canale. En la mañana de la radio. De 6 a 9, primera mano. De 9 a 13, tiempos modernos. A la mañana, sienta continental. Gente de radio. Ahora, con ustedes, Cana de barro. Queridos amigos, estamos aquí reunidos para festejar que ya hemos cumplido con la primera etapa de puesta en marcha de nuestro querido Parque de la Costa. Por lo tanto, propongo que organicemos un gran festejo con todos nuestros amigos. Que salgamos a la calle y... Y vamos a invadir las calles de Buenos Aires. Bueno, Capanga, no es lo que tenía en mente. ¿Y si hacemos un coro de sapo? Bueno, creo que eso sería un poco... Yo quiero proponer una gran acción para vosotros. Calma, amigos. Calma. Hagamos una torta grande que cubra toda la ciudad. Callate, dodo. Un momento, amigos. Lo importante ahora es que todos juntos salgamos a festejar. Y si. ¡Salgamos a festejar! Sí, salimos a la calle a festejar. Y para agradecerles al millón de personas que ya nos visitaron, el Parque de la Costa te regala entradas a mitad de precio. Sí, escuchaste bien. En noviembre, encontrate con el parque en tu barrio y llévate tu entrada a mitad de precio. Parque de la Costa festeja con vos. Manda. Juega. Hace jugar. Define. Emociona. Después aterriza. Y hace lo mismo que vos. Porque la sed es la misma. Nuevo Gatorade Naranja Pomelo. Gatorade. Vence la sed y te deja como nuevo. Un millón de cosas vas a tener Un millón de sueños vas a ver Con Susana abrí tus ojos Es el juego del millón Tenefe y Susana Juntos te dan todo Rechiquilín Aquí les truco el café bien calientito, calientito. Ese aroma, ese aroma. Aroma y sabor. Bueno, gracias. Cazando el agua. Hable una vez con propiedad, por favor. Bueno, agarrando. Gerardo, llegó un momento muy importante, ¿eh? Sí. ¿Me va a tomar el examen? ¿Qué examen? ¿Cómo que examen? El del teléfono. Ah, el teléfono para conseguir la tarjeta de ventaja. Claro. Me imagino que la están aprovechando, ¿no? Bárbaro, voy a los mejores restaurantes y pago la mitad, viejo, es un fenómeno. Yo, yo voy a las mejores estaciones de servicio y pago también la mitad, pero aprovechá para conocer restaurantes, te va a costar. Con la tarjeta de ventaja te cuesta igual que comer en una estación de servicio. Claro que sí. Además, yo te voy a contar una cosa. El sábado es el cumpleaños de mi mujer. El viernes... Tiempo de borrar tantas cosas. No hay nada que borrar para que conducta ejemplar, Gerardo. No, no me caigo. Conducta ejemplar. Voy a contarle un hermoso... ¿Quién está por acá en el bar? El reservado. Bueno, le voy a contar un hermoso regalo como se lo merece, no me va a importar cuánto gasto, pero evidentemente con la tarjeta va a salir mucho menos. Bueno, señores, por favor. Como un rey. Sí, sí, claro, como un rey, claro, sí. Pagando como un plebeyo. No, eso del plebeyo está de más. Voy a quedar como un rey. No, te quiero decir que con el descuento que te hace con la tarjeta ventaja paga como un plebeyo y queda como un rey. ¿No entendiste la...? Sí, sí, entendi, la sentencia. Tiene números en la cabeza. Mirá si te llega a escuchar, mirá si te llega a escuchar. Gerardo, por favor. ¿Qué quiere? Es que se me va a ir, estudié toda la semana. Tiene razón, de... Oye, por favor. Se le ha hecho para no distraer. Tres, siete, tres... Sí. No me diga sí. Me hizo que me diga no. Me hice confundir, voy a empezar de nuevo. Lo habré desconcentrado. Sí, me desconcentró. Tres, siete, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco. Sí. Tres, tres, cinco, cuatro, cinco para conseguir la tarjeta de ventaja. Recomenderá a sus amigos. Tengo una duda. ¿Qué duda le queda? El cuatro, cinco primero. ¿Lo puedo poner después y el cuatro, cinco después ponerlo primero? No, 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 no. No porque le puede dar mal la comunicación. Usted tiene que... Primero dice el tres, 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 tres. Después dice el primer cuatro, cinco y después recién el segundo cuatro, cinco. Ah, no los cambian. No, no los altere porque... Ok. No los altere porque puede ser grave. Sí. Che, este... ¿Vieron? No sé si leyeron o no y salió una doble página de... El tema, ¿se están extinguiendo los tiburones? Oh, sí, sí, menos mal, ya está, que se mueran todos. ¿Por qué menos mal? ¿Por qué, bruto? ¿Cómo que se mueran todos? Che, está bien, si se comen a los hombres, ¿no es cierto? Exactamente, si se morfan a la gente, ¿para qué quiere que estén? Pero fíjate vos que... No todos los tiburones se comen, atacan a los hombres. Ah, claro. No, sí, pero... No son pocas las especies, las especies mayores, el blanco, el azul, son lo que... Pero fíjate vos que... Tenés razón, uno en la creencia popular dice, ah, que se acabe el drama de los tiburones que eventualmente pueden atacar al ser humano. Fuchi, fuchi. Ah, fuchi, fuchi. Te voy a explicar el problema, el tiburón es el escalón mayor de la cadena ecológica en el mar. Claro. ¿Entendés? El capo. ¿Qué es el capo? Como el león en la selva, papá. Lo del león en la selva está discutido porque en realidad... Porque hay un mono travieso y por... ¿Qué quiere ver el mono? No estoy así que... En realidad, el animal indestructible en la selva es el elefante, pero el elefante no es depredador, lo único que hace es comer... Ay, sí. No, no, no me ríes de nada. No es nada, no me estoy riendo el gordo, el elefante. En este caso, la ballena es más grande que el tiburón, pero digamos, el que se morfa al hombre es el tiburón. Claro. Claro, la ballena no ataca ni tampoco ataca. Porque le picotea de abajo el tiburón. ¿Cómo la picotea de abajo? Porque es más hábil y entonces le agarra el... Pero no estamos hablando de un tiburón hábil y uno menos hábil. me dejá explicarte por qué, fíjate vos, el contrasentido de que hay que cuidar de que no se extinga el tiburón, pero a empezar, el tiburón es uno de los sobrevivientes de la prehistoria. Es uno de los animales de mayor antigüedad en la Tierra. ¡Eh, qué viejo! ¿Qué? Es re viejo. No, la especie, no el tiburón que vive ahora. Claro. No vive millones de años, los actuales tiburones son descendientes de los tiburones de la prehistoria. Como la cucaracha. Vamos. Tiramos datos, tiramos todos datos y vamos armando un buen relato. Está bien, la cucaracha es otro. No, pero ahora con eso que trajo hoy, me parece... Con la caotrina, no, ya está con la cucaracha. Pero, les explico... Sí, dale, dale, pero vos te parás en cada momento. No, ustedes lo hacen parar, ¿qué? Está aplicando y va a decir una sandera. Les tiré otro, otra sandera. Dejen hablar en serio, aprendan un poco, che. La cadena... Te agradezco, te agradezco mucho. Hasta borraste los cinco adores. La cadena ecológica está sabiamente diseñada por la naturaleza. De manera que los depredadores comen a los depredadores y los depredadores siguen comiendo a los animales menores para establecer un equilibrio. Es decir, ¿qué comen los depredadores? Comen a los especímenes más débiles de cada especie. Lo cual permite que las especies sobrevivan a través de sus mejores ejemplares. No sé si les queda claro. Muy bien explicado, muy bien explicado. Gracias. No, muy bien. No, muy bien. Entonces, al desaparecer el tiburón, hay una serie de depredadores que quedan sin su depredador natural y eso puede alterar el equilibrio ecológico porque esos siguen depredando pero no lo depredan. Ah, la mojarrita. ¿Qué era la mojarrita? Capo. Claro, la mojarrita es un depredador impresionante. ¿Sabés la lombrice que come de los anzuelos? ¿Y sabés? Te digo una cosa, ¿sabés lo que va a pasar con esto de que se acaban los tiburones? Va a haber un problema. En el cine no se va a poder hacer más películas. Con lo que robaron tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3 y se acaban los dos. Hace por eso no hay película de dinosaurios y hacen un negocio. Bueno, ¿qué tiene que ver? Me cagaste. Está muy bien, ¿eh? Muy fino, ¿eh? No, no, no. Sí, no, no. No, pará, de decir gansada que estamos hablando en serio. No, gansos no, tiburones. Estamos hablando en serio. Una pregunta, ¿el tiburón se morfa? Claro, se... ¿Es rico? ¿Es rico? A mí no me gustó. ¡Ah, vos lo comiste! Ahí está. Estos son los que hablan, que dicen. ¡Eh, oh, che! Se extinguen los tiburones y están morfando. Se extinguen los tiburones. Se extinguen los tiburones. Un amigo mío me lo hizo probar una vez, chiche peluso, que le gusta chiche peluso, ¿quién es? Es un amigo. Chiche peluso. Qué atrevido sos. Chiche peluso. Chiche peluso se llama, sí. Sí, que tiene un hermano mellizo que venía a la peluquería. Que se llama bocha. No, y no es mellizo. Bueno, no importa, chico, también. Qué jugador. Ah, la peluquería. Entonces, el... Además lo has comido sin saber cuando te lo venden como bacalán. Pero él me dijo, probalo. No, a mí no me gustaba, no me gustaba la idea de comer un tiburón, fíjate vos. Y no me gustó tampoco. Pero se vende, se usa mucho para la mula. Venden mucho la mula con el tiburón. Para la mula, ¿qué tiburón? Vos estás comiendo muchas de las cosas que comés, creyendo que es otro pescado que estás comiendo tiburón. Pero... Sí, sí, te la comés, pibes. Te la comés, te la comés como cualquiera. Sí, vos te la comés. Entonces, fíjate que la depredación del tiburón es... Ahí sí, el peor enemigo del hombre es el tiburón. No, no es el tiburón el peor enemigo del hombre por la cantidad de casos fatales que hay. Entonces... Le echa la culpa al tiburón, ¿eh? No, al revés, quisiste decir otra cosa, le echó la culpa al hombre. Pensá lo que decía. No, yo quise decir eso. Quisiste decir, pero dijiste una cosa. Che, no me saquen más del tema. Sí. Entonces, fíjate vos por qué se está depredando al tiburón. ¿Por qué? Por... Se ha visto, hay muchos documentarios que lo muestran. La sopa de aleta de tiburón cuesta 50 dólares en Tokio, en Japón, en todo Japón. En Tokio. ¿En Japón? ¿Qué? En Japón. Y la carne de tiburón va a tener más que un dólar. Entonces, se ha visto, los grandes barcos sacan un tiburón detrás de otro, le cortan las... Es una crueldad con un animal cruel, pero la crueldad del tiburón es por instinto, no es por crueldad. Además, no puede volar el tiburón sin aleta. Es un perón, ya. Es un perón, Hablando de tema así, él lo toma de todo. No, él dijo de los peones. Las cuartones que estos japoneses están haciendo desastre con la ecología, viejo. Con el asunto de que les gusta comer pescado, hacen desastre en la ecología. Liquidan las ballenas, liquidan los tiburones, liquidan todo. Se cree que van a arreglar todo con los transistores. Bueno, no les explico más, no tengo... Tenés razón. Tenés razón. Albino se fue a las casas. La madre disesperada sale del rancho y le dice, Albino, volve pa' las casas y Albino no venía. Albino, que es tu madre que te lo pide. Volve pa' las casas y Albino no venía. Albino, por última vez te lo pido si no llamo el tata. Volve pa' las casas y Albino no venía. La madre disesperada entra pa'l rancho sale del tata. Dale el tata. Albino, volve pa' las casas el caneco y Albino no venía. Albino, que es tu tata quien te lo pide. Volve pa' las casas y Albino no venía. Por última vez te lo pido, Albino, si no llamo el rancho y traigo la escopeta. Volve pa' las casas y Albino no venía. El padre disesperado entra pa'l rancho, sale con la escopeta y dice, Albino, te estoy apuntando. Volve pa' las casas y Albino no venía. Y el padre disesperado y dice, ¡Pam! ¡Pam! Y al Pampam, al Binubino. ¡Ay, Dios! ¡Ay, chimento del ambiente! ¡Alegría, alegría! Hoy lo vi sonreír a Santo Biasati. ¡Qué fenómeno! Bueno, este muchacho, no se le conocen los dientes. Patapúfete, porque yo a mí... ¿Cómo le va a tirullo? ¡Ay, problema! ¿Qué dice, guacho? ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Qué guacho o un guapo? Un guapo compadrito. Un gaucho, compadrito. Y un gaucho, compañero. ¡Qué grande! No se puede improvisar. No, sí, no. Si es cargé. Eso es la... Si no es reestreno... Tiene que ser cosa dominada. Ah, sí, mi amigo. Problema con la familia. Familia mala. Problema con otro hermano. Pero este hermano, como tiene dos trabajos, tiene dos problemas. A la mañana trabaja en un restaurante. Y a la tarde atiende una calesita. Y de los dos empleos lo echaron. Pero, ¿y por qué lo echaron de los dos empleos? Porque en la calesita hacía los churrascos vuelta y vuelta. Y en el restaurante solamente comía el que sacaba la sortida. Dios, Enoño. Lo que le pasó a Cris Miró. ¿Ahora qué le pasó a Cris Miró? No, les cuento. El domingo pasado fue a votar vestida de mujer. Pero con los hombres. No, pero... En varios noticieros mostraron a todos estos travestis famosos y así que fueron a votar todo vestido de mujer. Asumen su condición de travesti pero como tienen los documentos y tienen que votar en mesa masculina. No es nada llamativo. Sí, pero ahí pasó algo llamativo. Porque un ceroño se le acercó a Cris Miró y le dijo ¡Ay, Cris Miró! ¿Cómo me gustaría introducir mi voto en su urna? Y Cris Miró le dijo ¡Mire! Tenemos que ir al cuarto oscuro porque si lo hacemos acá es un voto cantado. Mientras no se ha gritado. ¡Ay, problema con eso! Tomó confianza en él. ¡Problema con otro hermano! Entró a trabajar en la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón. ¡Epa, qué buena posición! ¿Y ser oño? ¿Buena posición? Ah, pero es un predestinado mi hermano. Porque fíjese que ahora que es músico es primer violinista. ¿Primer violín? ¡Primer violín! ¿Y sabe lo que dijo? Estoy cansado de poner el hombro. La que maneja la batuta en su casa es la ceroña. Era... Esa cosa, mira. Eso sí, ¿eh? Esa ceroña... Vos no confundís que hiciste la batucada. Esa ceroña parece un instrumento musical. ¿Por lo sensual? No, no, no. Se parece a un contrabajo. Elijo como es pianista un día tocarás negras y otro día tocarás blancas. No es racista. No es racista. La hija de tanto tocar las flautas ahora anda con el bombo. ¡Ay, esto! ¡Vamos! ¡Que no puedo parar el ritmo! Cerrá el pico, chirusa, ¿eh? Pero, mi amor... CNN conmigo, ¿eh? ¡Ay, mire! Que me estabas espi-en. ¿Eh? Por el ojo de la cerradura. Pero si yo mismo te tiro un cablín. Porque mi amor es infinito. Pero, claro, vos querés volver a las andadas. HBO. HBO lo que quieras. ¿Cuántas veces te besesé en la boca? Decí, ¿cuántas veces te besesé en la boca? ¿Qué pasa? ¿Quieres estar en libertad como el 9? ¿No es mejor estar junto como TDP? ¿Y que salga el sol como el 13? Me enteré que me vas a denunciar por Crónica TV pero atese atese la boca antes de hablar mal de mí. ¿Entendió? Y si usted me deja caliente como América yo me voy a arreglar con Venus que seguramente me va a dar una mano. Mirá, estúpido me estoy yendo a Palermo si querés me seguís y si no te jodés. Tómatela, Chiruza te digo otra cosa vos me vas a acordar Hong Kong me tenés las bolsas por el suelo. ¿Ceroño? ¿Aymar? Sí. Hoy no me aplaudió ya estoy acomplejado. Sí, noño hace un tiempo que me veo pecas en la cara. Sí, sí ¿por qué no se fija bien a ver si tengo alguna peca? A mí me pasa No, no tiene ninguna peca. Entonces tengo que limpiar el espejo del botiquín del baño. Para participar con la alborada en el juego de las marcas de polémica en el bar retire sus cupones en las sucursales de la alborada y envíelo por correo argentino a la primera alborada. Polémica en el bar casilla de correo 767 correo central MIPI. que miraba de afuera tiene hierbas tiene hierbas y es natural y hace bien y hace bien Pinocho tomó vida ¿me hace un poquito? ¿con cuál empezamos? perdón molesto ¿por qué te golpeas? ¿cómo te golpeas? ¿cómo te golpeas? ¿cómo te golpeas? no este adelante adelante con permiso sí Gutiérrez siga con los quehaceres domésticos le estaba enseñando cómo se hace la cama ¿de esa hace la cama? ¿cani cama? ¿cama sutra? van a tener que contratar a una bucama bien fea para que Chiqui se quede en el molde mi cuñado con Brandoni y Ricardo Darín este lunes a la una de la tarde por Tegles B el primero de la fila que pase el que sigue ser chico no es fácil por eso llegó la pandilla variedad las primeras galletitas pensadas para vos con los personajes y los sabores más divertidos para comer y jugar unite a la pandilla variedad te vas a divertir para la acidez y el ardor estomacal no hay hora ni lugar es el momento de Reni dos pastillas de Reni eliminan rápidamente el malestar estomacal ya que los ingredientes naturales de Reni neutralizan el exceso de ácido en el estómago Reni antiácido digestivo rápido alivio estomacal esté donde esté nunca fui fanático de la barra hablo de la barra desodorante claro en realidad las odiaba hasta que probé High Endurance All Spice High Endurance tiene menos componentes volátiles y protege más que el desodorante líder durante las 24 horas tiene un aguante infernal y ahora a laburar High Endurance es protección el resto es tembos ahora nueva fragancia Pure Sport el SIC servicio informativo continental lo acompaña durante las 24 horas con la actualidad nacional e internacional servicios y coberturas especiales no se mueva de continental nosotros nos movemos por usted con radio y noticias a toda hora Cienta Continental Gente de Radio ¡Gané! ¡Ganó! ¡Ganó, señor! ¡Un felicito! Porque con Infotrans aparte de premios usted tiene noticias deportes actualidad humor ofertas laborales y muchas cosas más, señor ¡Infotrans! Ahora con Infotrans usted también puede ganar ¡Cuántas aventuras! para recordar Yo tengo un secreto Un secreto que me provoca un profundo dolor aquí adentro ¿Qué secreto? Yo tuve una hijita, ¿sabés? ¿En serio? ¿Y dónde está? No sé La dejé cuando era chiquitita Ella busca a su hija Jimé necesita una mamá Tal vez ese secreto la zuna más de lo que imaginan Chiquititas este lunes a las 6 de la tarde por Telefe Hola Hola, Pipi ¿A quién me lo quiero hablar? ¿Con el 8279837? Es equivocado, Alejandro No, no me corte, no me corte Pero como no le veo cortante Hablemos, hablemos un poquito más Conozcámonos un poquito más ¡Ya está rato! ¿Hay un qué ahí? Pero, ¿qué leen? 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 No me corte, no me corte ¿Qué leen? ¿Qué leen? ¿Qué leen? ¿Qué leen? Conozcámonos personalmente Quique, Quique Vayamos a pasear los tres No me duele, no me duele No me duele No estás obligado a hablar por celular como mínimo un minuto No estás obligado Minifon La única compañía de telefonía celular que fracciona cada 10 segundos Minifon Digital y accesible Fútbol El ciclón ganó y se prende en la lucha por el campeonato Finalmente San Lorenzo de Almagro le ganó esta noche en el nuevo gasómetro 3 a 1 Independiente por la undécima fecha del torneo apertura de fútbol Los goles de San Lorenzo Viallo, Abreu y Basá Bilbaso Rojas para Independiente Puntero Único puntero River del campeonato con 25 unidades seguido con 24 por Gimnasia Esgrima de la Plata y Boca con 22 viene Central y luego sí Vélez y San Lorenzo con 21 unidades Le seguiremos acercando información en el resto de la noche Hasta luego Este domingo el Deportivo con todos los goles de la fecha En un campeonato al rojo vivo lo mejor de River Platense y Boca a la luz con los protagonistas en vivo Las secciones con las curiosidades Todo sobre el retiro de Diego Armando Maradona En exclusivo la opinión del mejor arquero del mundo José Luis Chilabert El Deportivo con Fernando Niembro Mariano Klotz y la participación de Aldo Proyecto Este domingo a las 24 por TLC El chiquilín te miraba de afuera Aquí les traigo la extraordinaria de los fiambres 24 Dale Fricorífico Los Pelados Sí, Van Cés Miren Qué portadela y qué salame Venga ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo es la marca de estos fiambres? Fiambres 24 Fricorífico Los Pelados Vamos a hacer una sencillísima operación matemática A ver, vamos Si se anima Sí, cómo no 24 por 4 96 Bien Menos 4 docenas y media 42 Exactamente Esa es la marca de estos fiambres del frigorífico Los Pelados Los Calvos Fiambres 42 Para cuando lo tenga que decir Mortadela Salame Milán Diga 24 por 4 Menos 4 docenas y media 42 42 Piche patrón Para estos cafés para la gente de Telefest ¿Para quiénes son? Ensenada Falluto Bóveda y Rambler ¿Quién es? Pero soy un avi y no me entienden Te lo repito No, yo porque estaba abstraído la mortadela de los calvos Y yo porque también estaba abstraído el mío Ensenada Falluto Bóveda y Rambler Y es la época que se está programando el año que viene deben estar contratando gente nueva Pero yo no conozco actores con ese nombre ¿Eh? Gente nueva, dice Pero actores ¿Quién actores son? No, no, no pero no No, vienen invitados para el programa ese del Esportivo El Deportivo Ese que va a la medianoche Sí, el Deportivo Sí, bueno, sí Pero entonces tienen que ser o dirigentes o jugadores de fútbol No sé ¿Cómo dijo que se llamaban? Ensenada Ensenada Sí, es Juan River Berizzo Se equivocó de localidad Claro, no tan Berizzo y Ensenada él agarra al barrio Berizzo no Ensenada ¿Qué otro nombró? Falluto ¿El que juega en raci? Sí Falluto 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 Mira vos Y el otro es Bóveda Ya se no me diga nada Ese está en Chacarita Claro Bóveda en Chacarita Muy bueno Bóveda Sí ¿En Chacarita juega? Sí No, no juega en Chacarita con raci Menos mal que se acordó Pero Juan ¿Cómo va a jugar en Chacarita? Úbeda Claro Claro Y hay bóvedas que son úbedas en Chacarita La bóveda que son Sí, porque lo que mata es la uvedad Cuando uno está refriado viste, dice la uvedad Y el otro El otro, este el que juega en Independiente como se llama el Rambler Ah, el traidor Ya sé ¿Por qué traidor? Jugaba en Boca El sábado pasado se mató por ver si empataban ¿Lo entiendes? Rambler, no Rambler Rambler, sí Evo Yo, este ya déjelo así porque me voy El robo está conmigo Sí, ya está Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Te voy a cortar un mechón y tranquilo Sí, fácil No sé, no está bien Ya vengo Tiempo mejor Este me hace acordar al té de Yuyo ¿Al té de Yuyo? Sí ¿Por qué? No hace mal a nadie pero no sirve para un carajo ¡Gracias! Sirve sirve para escuchar Esté para leer y para escuchar Esté lee y lo escucha Buenas noches, maestro Buenas noches, señores Buenas noches Buenas noches, señor Buenas noches Caramba ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, muy bien Rolo ¿Qué? ¿Qué goces es, Rolo? Sí, buenas noches La saluda Le dije hola Le dije Pero no dijiste nada más que hola Estoy en otra cosa Bueno ¿Qué otra cosa? Después te explico ¿En qué onda? Después te explico Perdón, seguí con ustedes No, sí, maestro Bueno, la mente informable que no pude conseguir el texto que me pidió para el martes ¿Pero cómo no lo va a conseguir? Otra vez Siempre lo amé Gustavo ¿Qué te pidió esta vez? Drácula ¿Drácula? Drácula, sí El conde de Silvapén Sí, el conde del bolígrafo era No, de Transilvania Es parecido Sí, suena parecido, sí Silvapén, Transilvania es lo mismo ¿Qué versión le encargaste? ¿Cómo qué versión? Sí, la de Pepito Sibrial La de Bram Stoker La de Bram Stoker ¿Ah, sí? Que es la original, claro Y a ella seguro le diste el papel de Mina Correcto, el papel de Mina ¿Cómo, Mina? Yo, Mina no hago en todo caso señorita, maestro No, Mina No es una categorización Perdón, tengo una mortalidad en la boca No es una categorización Mina es el nombre Del personaje Del personaje De la obra Mina Seward Mina Seward De Drácula, claro Está bien Está bien Bueno, es la historia La historia original de Drácula Claro Que... Yo la tengo Vagamente Pero vamos a recordarlo Vamos a recordarlo ¿Mina quién era? Era la mina de... La novia La novia de Jonathan Hark La novia, pero... La novia de Jonathan Hark Del de la inmobiliaria Del de la inmobiliaria El que va Este... A venderle A Drácula Va a Transilvania Porque es amado por Drácula Y entonces Le ofrece Le ofrece Le va corriendo No sé dónde se mete el otro Claro Y él le pide Porque le pidió Diez propiedades Diez castillos Le pide de Drácula Cosa que no era fácil Porque en esa época También hay que hacerle a los clientes ¿No? El hombre se queda allí Enloquecido Saca unos papeles Para hacerle firmar A Drácula Y se cae Una foto La foto de quién De Mina De Mina Drácula Le levanta y dice ¿Qué es mi nombre? Dice ¿Cómo? ¿Cómo? Dice no Así dijo Drácula Sí, así Y qué minón Dijo, sí Porque era un minón terrible Dijo, no Esta es mi novia Esta es mi novia Dijo Jonathan Le dijo Jonathan Por supuesto Esta es mi novia Entonces le dice ¿Por qué no se queda un mes aquí? Le dijo Drácula No, no me puedo quedar un mes No me pida eso Conde Pero quédese Porque el trabajo inmobiliario Mire que nos va a costar Enganchar todo esto Quédese Además no se preocupe Quédese porque se va a divertir muchísimo Chicas vengan Y entraron diez vampiras Vampiresa No, eran vampiras Pero se le dice vampireza Vampiresa viene de eso Ah, sí No, para mí eran vampiras Pero es vampireza Y era la vampireza de Drácula Sí, la de acá Una cosa terrible Y se la chuparon Sí, sí, sí Se la chuparon, claro ¿Cómo se la chuparon? Claro, si son Si son vampiros o vampiras Te la chupan ¿Qué? Si la chupan Te chupan la sangre, mamita De eso viven Si no se mueren ¿No vas a hablar de los vampiros? ¿No quieres que tome el leche? Pero claro Es una cosa terrible lo suyo Bueno, Drácula Drácula sale volando Sale volando A Inglaterra Allí, en una calle Se encuentra con Mina Dice, hola ¿Tú eres Mina? Con la señorita La señorita Mina Esto es un parcial ¿Tú eres Mina? Dice, sí Yo soy Mina No, si voy a ser varón ¿Tú te acordó de eso? Eso sí te acordó de eso No hay que hablar más de los cordobeses Yo soy cordobeses Recuérdalo, recuérdalo Bueno, le dice Tancacha Tancacha, provincia de Córdoba Muy bien, muchas gracias Le dice, mire Allí tenemos un cine ¿Hay placa en Tancacha? No, acá nació Javier Portales Hace mucho que no voy No sé Deberían haberla puesto Sería una justicia Volvemos a Silvapén Volvemos a Silvapén Sí, volvemos a Silvapén Dale Entonces Drácula con Mina Le dice Allí queda un cine Yo soy una nueva y pasada ¿Sí? No, no Allí tenemos un cine Dice No conozco los cinematógrafos Le dice Drácula Venga que se lo muestro Le dijo Mina ¿Y qué película daban? ¿Qué película daban? Los vampiros los prefieren gorditos Una época ¿Esa época? ¿Pero era un cine o el canal Volver? No, no, no Era un cine Era dirigida por un tal Zoclofex Gustavo Zoclofex Buena película Pues pasaron Nunca cobre derecho De esa pasada No te preocupes Que nos pasan muchas veces Bueno Y entonces están viendo la película Y dicen Muy buena película Termina Y dicen Salgamos Vayamos saliendo Sí, se la quería apretar Le miraba el cuello Ya quería chupar Sí, claro Se la chupaba Por supuesto Dice Vamos hasta casa Y en casa le presenta a Lucy Weston Que era una rica Lucy Weston Ah, sí Ahora me acuerdo Una rica, millonaria Medio excéntrica Ay, ese papel me encanta Mastro Paz o no ¿Querés hacer papel de Lucy En vez de papel de Mina? Sí Esperá que te cuente Lo que pasa con Lucy Bueno Entonces Se retira Esta chica Mina Se queda sola Con Lucy Vení Lucy La comienza a chupar Le chupa hasta la última gota Le chupa hasta la última gota Que era Es un espectro Viste que te conviene Más hacerlo de Mina Sí, no Prefiero ser Mina Entonces el novio dice Llamemos al profesor Van Helsing Van Helsing era un especialista En vampiros Sigue y le dice ¿Qué es lo que pasa? Como especialista Es una pelotudez No, no Yo como comentario Además ¿Qué facultad Se estudiará eso? Sí, nada Es un médico Tiene que ser un médico El profesor Van Helsing La revisa Estaba pálida Le dice ¿Qué es esto? ¿Quién estuvo aquí? Estuvo Drácula aquí Rápido Hagamos una transfusión de sangre Es una transfusión de sangre Bueno Agarra Siembra de ajos Toda la habitación ¿Ajos? ¿Se ponen a cocinar en ese momento? No No Fue a cocinar en ese momento Los ajos son Contra los vampiros Para espantar vampiros Para vampiros Ah Le dice el profesor Salgamos Dejémosla que descarga Algunos nos espantan con el aliento Directamente Pero aliento a ajos Siempre Siempre salgo Dice Salgamos Dejémosla sola La chica se despierta Y dice Lucy Qué bien me siento Ay Mira el ajo Dice Pero ¿Quién trajo este ajo aquí? Carajo No Pa, pa, pa Los días Y se empieza a sacar la ropa Se queda Bastante Se tira en la cama Y en eso aparece El conde Drácula nuevamente Otra vez Chupa Aparece Van Helsing Dice ¿Qué haces aquí Drácula? ¡Trácula! Con un crucifijo Drácula se va volando Y dice ¿Y esta chica? ¿Qué mal está? No Estaba muerta La entierran La tenía muerta Sí, sí, sí La tenía muerta La acción transcurre ahora En Transilvania Donde el novio De esta chica mina Jonathan Logra escapar de las vampiras Barrajando Desfalleciente Imaginate Lo tuvieron ahí casi ¿Me chuparon todo? Lo dejaron Hecho por más Llega un convento Golpea Le abre ese Estoy hecho por más Por favor Ayúdeme Y permítame escribir una carta Le escribo una carta ¿Y él no se contagió? No, no sé Eso es inexplicable Habría que preguntarle A este stalker ¿Por qué no lo contagió? Porque el autor No lo contagió Claro Bueno Entonces le escribo una carta Amina Amina Que se venga Que se venga para Transilvania Ella viaja inmediatamente Se encuentra en el convento Y dice Quiero casarme con vos Sí, casemos Un momento No, pero ya estaba Los curas le habían dado huevo Pino Cosa estaba bastante mejorcito Bueno Se casan Se van a vivir a Transilvania De pronto Una tarde Porque este muchacho Tenía la costumbre De salir al anochecer Se iba a la cantina A tomar una copa Y la dejaba sola ¿No? La dejaba sola A la mujer Entonces de pronto Siente Mira Mira ¿Quién me llama? Y ve un vampiro Y le aparece Ay, un vampiro Le voy a dar un zapatillazo No, no Que soy yo Y se convierte Y es Drácula Ahí tenés la escena cumbre Le dice Mi amor Dame un beso Te he buscado tanto Por Transilvania Se dan un beso Justo cuando le va a morder El cómodo ¿Se la va a chupar? Se la va a chupar Porque si se la quiere chupar Aparece el profesón Vangel El profesón El profesón Cuando entra Da un tropezón El profesón El profesor Vangel Saca un crucifículo Sí Saca el crucifículo Y dice Vete Drácula Vete Drácula Sale corriendo ¿Va otra vez? Se va No es más cagón que vos Al final Drácula Vangel Sigue detrás de él Se queda a Minasol Y dice Yo lo amo tanto A Drácula A Drácula Lo amo tanto Este hombre Que tengo que ir a buscar ¿Ah, sí? ¿Te gusta Drácula? Ah, sí ¿Qué querés que te succione? Sí Le encantaría ¿Ah, le encantaría que le chupen? Bueno, no está mal Pero yo pensé que Va corriendo, corriendo Y lo encuentra Lo encuentra tirado En una especie de cementerio A Drácula Le dice Mi amor Yo te quiero Ven Dame un beso Por Dios Y dice No, no Retírate Retírate Porque te voy a morder Se arrepintió de todo Se arrepintió de todo Por amor Fíjate vos lo que tú Por amor No, amor No quiero No quiero Pero cómo que no quiero Dame un beso No, tiene una espada Y dice Clávame esta espalda ¡Pof! Le clava la espada ¿Ella se la clava a él? Sí, sí Esa se la clava a él Una estaca Una estaca Bueno, sí, sí Una estaca Primero era una espada Y después una estaca Bueno Y ella se lo clava Se lo clava Bueno Entra Van Helsing El marido Se dan un beso Y aquí termina esta historia Es interesantísimo Sí Bueno ¿Sabés qué? Sí Andá a cualquier videoclub Sí Y pedí la versión A un videoclub que tengan Tape de conexión Ah, bueno Pedí la versión de Bela Lugosi Ah, Bela Es la que hace de Mina Con actriz Sí Bela era una actriz preciosa No, mejor ¿Sabés qué? Pedí la versión de Pepito Silvia Para participar con Teleclick En el juego de las marcas De Polémica en el Bar Recorte el cupón De la revista Teleclick Y envíelo por correo argentino A Teleclick Polémica en el Bar Casillas de correo 11 Correo central 1000 El chiquilín se miraba de afuera Ya que no puede ser de la NBA Sacate la sed igual que ellos Porque en la nueva promo de Sprite A una de cada 10 latas y botellas de la promoción Le pusimos la palabra sed Le pusimos la palabra sed Si te toca tenés un Sprite gratis Debajo de las tapitas O dentro de las latas Además de muchas Sprites gratis Te podés ganar La ropa auténtica de la NBA ¿Qué esperás? Hacele caso a tu sed No te olvides A una de cada 10 latas y botellas de la promoción Le pusimos la palabra sed Si te toca tenés un Sprite gratis Sprite Noviembre en Cine C I've been there With my heart out in my head But what you must understand You can't let the chance To love him pass you by Tell him Tell him That the sun and moon rise in his eyes Reach out to him And whisper You give yourself El más grande El más divertido El superestado Y trae de regalo Un juguete para coleccionar Un traca traca Una sorpresa Un beso Traca traca de Júpiter Un traca traca de Júpiter Rodolfo Beban El signo Este martes A la fin de la noche Con Dilefe Basura maldita Te acabaré Por favor Sálvame Aprieta pausa No Usa el sato Y mira como le vuelo Los sesos Cuadro por cuadro Jamás Aprieta pausa O grito Y el sonido Hi-Fi Quieto Y despertará Tus niños Las videograbadoras LG Te harán sentir Más metido En las películas Con seis cabezas Y doble shuttle LG La nueva cara De Gold Star Presentamos Velas aromáticas De Glade Cálidas fragancias Como jardín campestre Y frutos del bosque Queridos momentos Y recuerdos Con velas aromáticas De Glade Nuevas Y cálidas Velas aromáticas De Glade El chiquilín Te miraba de afuera Como a esas cosas Aquí les traigo Este riquísimo vino Kevin ¡Ay Dios! Venga, venga, venga Ventileza de la casa Venga con el escondido Venga con papá Sin tanto entusiasmo Paladealo Acordate Todo lo que conté De lo que se debe saborear Un vino fino Me voy a venir Como un transportador Mirá la lengua Mirá la lengua De un vino Que tiene tres variedades de uvas Ahí está Ahí se ven las tres ¿A ver eso, ve? Ah, qué guapo Muchachos Salud 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 Salud, Juan Salud Estoy en casa Me golpean la ventana Perdón, estábamos en el salud Salud Y por saborear el escondido ¿Qué tiene que ver que está en su casa Y le golpean la ventana? Que me pasó algo muy importante, señores Bueno, acláenlo Pero primero déjenos disfrutar De por lo menos Del primer sorbo Bueno Viene perejil ¡Bum, bum, 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 bum! Perejil ¿Qué es bum, 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 pere? ¿Qué es bum, bum, bum? Me golpea la ventana ¡Bum, bum, bum! No, pare Se equivocó de un homatopeya ¿Qué es? Bum, bum, bum Bum, bum, bum no es Es un bombo, bum, bum, bum Toc, toc, toc Bueno Toc, toc, toc ¿Viene perejil? ¿Y quién es ese amigo suyo de dos apellidos? ¿Cómo de dos apellidos? Porque hasta ahora no conocí ninguno ¿Qué? Perejil no dice No, perejil Que antes era el loco Rubén Rubén ¿Cómo Rubén? Sí, ese es un error De decir Oscar, Rubén No, se pone cuando va con apóstrofe Yo conozco Rubén ¿Qué apóstrofe? ¿Qué habla de apóstrofe? Pues se pone ¿Qué acento es la E, Rubén? Rubén Rubén Apóstrofe Mirá A vos Rubén Rubén Es toda la razón del mundo Yo tengo un hermano que se llama Rubén Omar Pero claro, si se le pañan Se dice Rubén Oscar ¿Qué tiene que ver? No, me tiene la tía ¿Qué tiene que ver? Pero ¿cómo? Tengo una tía que se llama Evelyn Vamos a decir todo Estamos hablando de Rubén Sigamos con... ¿Por qué antes era Rubén Y ahora es Perejil? Era el otro sinónimo que tenía Ahora... ¿Qué sinónimo? Sinónimo Seudónimo será Seudónimo Ah Seudónimo Claro, seudónimo Son los mismos sinónimos Es lo mismo Sí, los sinónimos son los mismos Seudónimos o viceversa Está bien Viene Perejil Ex Loco Rubén ¿No? Toc, 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 toc Me golpea la ventana Me dice dale, dale, apurate Trae querosén del bueno De ese que tenés vos ¿Cómo querosén del bueno? ¿Qué hay? ¿Querosén bueno y querosén malo? Yo le conté que tenía El querosén bueno y el querosén Ah, usted se la rebusca también Vendiendo querosén Claro, yo vendo querosén Bueno y malo Claro, hay uno que le echó agua Para... Como la persona Claro Bueno y malo Uno... Es lo mismo que adulterar leche Bueno, es esa historia Me dice dale, dale, apurate Trae querosén La leche es para la salud de los niños En el caso del plan materno-infantil Y el querosén alterado Juega con el calor de los pobres Es verdad Muy bien acotado Bien, ¿no? No, pero los chicos no toman querosén No, no hay mal No, no, no No, no, de la leche es peor Está bien Entonces me dice Pero es que dale, dale Vení, vení Trae el querosén Entonces lo corro Fuimos al terreno En el fondo de la casa Me dice Tirá el querosén arriba de estos cables Dale, prendámonos fuego Se empezó Pero, ¿qué? Quería cobrar el seguro No, no Quemar el cable Que adentro tiene el cobre Para vender el cobre Por supuesto Me dice ¿Por qué el apuro? Es porque tiene apuro Porque el chatarrero Cholo Dice Le tenía que vender el cobre Entonces Le dice Dale, qué malo Porque con el tema este Que le pasó a Billy Halley Y el problema que tuvo ¿Qué le pasó a Billy Halley? ¿Billy Halley no está muerto? ¿De los cometas? Sí, creo que sí Bill Halley y sus cometas No, Billy Halley Que perdió mil setecientos millones En la bolsa Bill Gates ¿Qué Bill Halley? Bill Gates Bill Gates es el hombre más rico del mundo El zar de la computación Bueno, se dirá Bill Gates Pero se escribe Billy Halley Ah, sí Sí, sí Son los discuetos del inglés Sí, sí Se escribe Bill Halley y se pronuncia No, al revés Se escribe Bill Gates y se pronuncia Bill Halley Exactamente El inglés se nombra distinto Vicedale, apurate Porque lo tenemos que vender Antes que lea los diarios Porque claro Si vende los diarios El cholo baja el precio ¿Qué va a haber en los diarios? ¿Qué pasó? ¿Cómo? El problema de la bolsa De Billy Gates Hubo problema con la bolsa No lo leyeron ustedes Todo este lío Entonces dice Bueno, dale Vamos a quemarlo Lo va a quemar Aparece Jamemú Jamemú dice Che, no sabía Quién puede venderle Estos ruleros que tengo acá Tenía unos ruleros para vender ¿Ruleros? Sí Cable con cobre y ruleros Pero esto parece Chicago Su barrio Y bueno Nosotros tenemos que ver con Chicago Claro No, sí, ya sé Nueva Chicago No, digo Chicago, la ciudad de Estados Unidos ¿Qué pasa? Que es el centro de los commodities del mundo ¿Qué es eso? En los commodities en Chicago Es donde se vende el trigo a plazo La soja Petróleo Los ruleros Todos Todos son commodities Bien, entre usted y yo hay coincidencia Porque yo también soy de Chicago Allá todo el mundo es de Chicago Y había todo un clima Me hizo acordar de algo ¿Quién estaba parada en la esquina de Crovar y San Martín? ¿Quién? ¿Quién fue esta parada? La Clotilde ¿Qué estaba haciendo? Vendiendo lo suyo, como siempre No, no Es una profesional Sí, claro Es una profesional Le digo, Clotilde, ¿qué haces acá? Me dice, vengo de la cancha de Chicago Que ahí coincide con lo suyo Le digo, pero si no jugó Chicago Me dice, no, pero vengo de incentivar a los jugadores ¿Qué tal el cuerpo técnico de los chicos? De alguna manera está Y ella va y los incentiva de corazón, ¿eh? Gratis Sí, sí, ninguno problema A veces hay problema y por eso no ganamos Porque se va al vestuario visitante ¿También incentiva? No, no, gratis no A ellos le cobran No, no Entonces le digo, Clotilde ¿Vos viste qué lío que hay con la bolsa? Y ella me dice, la bolsa sube La bolsa baja La Clotilde siempre trabaja Y ahí Me vino la inspiración Y esto por culpa de lo de Hong Kong Me vino la inspiración Y ahí ¿Acusa? ¿No acusa? Sí, no Acuso Lo que pasa es que usted se equivocó Porque no es Hong Kong No entente nunca salvarlo No, no Esa es al final Pero bueno, está bien Pero yo Después yo hablo con usted tranquilo Sí Sí Lo escucho Lo escucho Pero bueno No entente nunca arreglar el el aire Tiene razón Entonces escribí un poema Que se llama Bar Sutil ¿Qué? Bar Sutil ¿Cómo se llama? Debe ser un bar como el otro ¿Cómo se llama el bar? La rumbita ahora tiene Para en otro bar Bar Sutil se llama No, Bar Sutil Debe ser de mariquita Bar Sutil Ah, Bar Sutil No, donde se hacen las operaciones También entró mi dedo ahí No sabés plano de dedo que había Las operaciones Bar Sutil En todo lado Pero ¿De dónde sale eso de Bar Sutil? Operaciones Bar Sutil ¿Nunca hicieron operaciones Bar Sutiles? Bursátil 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 Esa cabecita No es nada más que lo entendiste Pero sí ¿Te empezó con un beso? Sí, no, dame otro Gracias Gracias No, porque no sientas toda besada Entonces tengo que cambiar la A por la U Y la U por la A Perfecto Bursátil Señoras y señores Llegó el momento 1.20 huevo blanco 1.30 huevo de color Atanor 3.50 Pérez con pan 5.20 La polaca bajo el aceite Los rulleros de camemú Sin cotización Alpargata 3.50 Nadie le paga a nadie Cacho la bolsa Cacho el mercado Unos muertos Otros baratos A Vicente el peluquero Ese sí quedó pegado Jamemú le vendió ruleros Que eran solo para pelado La bolsa sube La bolsa baja La clotilde siempre trabaja La bolsa sube La bolsa baja La clotilde siempre trabaja Borobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Discuten la rumbita, el efecto de Brasil, lo tomamos con Paquita, los mercados están calientes, por la corrente del niño, Billy Highley King con Wall Street, Zamborón, bom, 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 bom. La bolsa sube, la bolsa baja, la clotilde siempre trabaja, la bolsa sube, la bolsa baja, Wall Street, la clotilde siempre trabaja. Bom, 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 bom. Perdón, la curiosidad. Sí. Ese sombrero, ¿para qué se lo puso? Para parecerme a un chino, tengo que ser un chino, oriental. Ah, un chino creado en Italia. ¿Por qué? Uno dice toma con Paquita y siempre trabaja. Buenas noches, señores Muy buenas noches Hola Ha llegado la señorita representante de la primera alborada Ciudad anónima de capitalización y ahorro ¿Qué tal? ¿La vio a la señora que ganó el sorteo del auto del plan puntualidad? Sí, por supuesto, está contentísima Sí, me imagino Y yo también estoy contentísima ¿Por qué? Porque me nombraron supervisora de la alborada O sea que desde ahora voy a recorrer las 100 sucursales de la alborada de todo el país Epa, pero tienen para rato largo Sí 100 sucursales Es una oportunidad para conocer el país Sí, qué lindo Sí, estoy fascinada Te vas a pasar viajando Qué bárbaro Estoy muy contento Bueno, buenísimo Felicita Hola ¿Qué haces, Guido? Hola, Rolito Hola, bebé ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos a comer esta noche, ¿no? Sí, por supuesto ¿Te gustó el restaurante donde fuimos la semana pasada? Sí, por supuesto, quiero volver ¿Quieres ir al mismo? Quiero ir al mismo Si no, vamos a otro, ¿eh? No, 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 me encantó Con mi bárbaro, quiero ir ahí Hagamos entonces lo de la semana pasada Vas a tu casa, dejas tu coche Yo dentro de media hora Te paso a buscar con mi coche, ¿sí? Bueno, va, no, 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 no Pero, perdóname ¿Yo? ¿Qué pasa conmigo? Vos no se anda a comer con el gordito boludo amigo tuyo, ¿eh? Chao, Guido Buenas noches, señores Chao Oíme Oíme Ya no hace falta que me explique nada, entendí todo Oíme ¿Qué me estás haciendo, loco? ¿Me estás cagando? ¿Qué estás haciendo? Pará, pará, pará ¿Qué te estoy cagando? Pará ¿Qué? ¿Tenés un diploma? ¿Un título de propiedad sobre esta chica? ¿Qué sos? ¿Guardabosque, Robin Hood? ¿Quién sos vos? Nene Las minas son de todos y de ninguno El que la agarra es pa' él Como dijo el filósofo griego Sí, pa' él El que la agarra es pa' él Ma, escúchame ¿Por qué no cerrás la boquita y me das el móvil conma? No, mirá, vamos a poner los puntos sobre la silla Yo la boquita la cierro cuando quiero y la abro cuando quiero Y segundo, el móvil conma, no lo tengo para vos Te lo puedo prestar si me lo pedís, por favor Y creo que no se lo voy a prestar ni aunque me lo pida, por favor Pero muy bien, que no se lo presten ni aunque te lo pida, por favor Por favor, por favor, Gerardo, ¿me lo prestás? Qué blando sos, qué blando sos, qué tierno sos No, no, no Ahora se ríen, se ríen de ellos Hola Gordo Ah, me reconociste la voz Bueno, escúchame Sí, sí, está todo bien Yo voy a estar en el lugar de siempre a las dos en punto No Yo voy a estar No, 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 no es que ella va a venir más tarde No, más temprano tampoco No Ella no, ella no va a estar No, lo que pasa es que tuvo un problemita Pero no importa, yo después te cuento cuando estemos ahí comiendo Yo te voy a contar qué le pasa Una, una pavada Tu, tu, una recaída ¿Qué? Eso, papá, sí me gusta, papá Me gusta que tengas esa reacción Me parece muy coherente de un pibe piola como sos vos, gordo Pero, ¿qué importa lo de la mina? Lo importante es que nosotros dos nos veamos en la estación de servicio Y comamos juntos y charlemos Pero, y además Oye una cosa, minas hay arrolita en el país Las distribuimos, están para nosotros Las minas van y vienen Y te digo una cosa Las minas son de todo y de ninguno El que las agarre es pa' él ¡Papá! ¡Papá! Eso es Lo importante es que vos, vos, gordo Vos estás haciendo el esfuerzo De estar conmigo De que perdure nuestra amistad Que es lo importante, papá Eso es, amigos por siempre Sí, más vale Posibilidades con minas van a haber Pero montones Bueno Oíme, pa' ¿Nos vemos? Y dale, en el lugar de siempre A las dos Y charlamos nuestras cosas Esa Bueno, chao Chao, gordo Qué fenómeno Este pibe, este pibe Vale oro Te respondió bien Es un pibe divino Hoy me de tu cuesta, eh Bueno, está bien Suyo, qué grande Qué fenómeno Qué fenómeno Qué pibe Pará, acá pasa algo raro ¿Eh? La comunicación duró 14 segundos ¿Cómo? 14 segundos Se habló como a dos minutos Sí Pero dime acá dice 14 segundos Ajá Acá La otra parte Cortó a los 14 segundos La verdad Me mandó a la mierda Segurú, chao, 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 chao Segurú, chao, 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 cha Polémica en el bar, retire su cupón en las sucursales Garbarino y envíelo por correo argentino a Garbarino. Polémica en el bar, casilla de correo 767, correo central 1000. Presentamos velas aromáticas de ley. Cálidas fragancias como Jardín Campestre y Frutos del Bosque. Queridos momentos y recuerdos con velas aromáticas de ley. Nuevas y cálidas velas aromáticas de ley. Se decide el futuro de Malabert. Está a un paso de lograr su deseo o encontrar la muerte en la mesa de operaciones. Por tu mano, por tu mano. Déjame sentir tu calor. Al menos, en este último momento, sé dulce conmigo. Como lo fuiste. Con la solanilla. Por favor. Déjame llevarme este recuerdo. Por favor. Esmeralda. Este lunes a las 4 de la tarde, por TLP. Manda. Juega. Hace jugar. Define. Emociona. Después aterriza. Y hace lo mismo que vos. Porque la sed es la misma. Nuevo Gatorade Naranja Pomelo. Gatorade. Ven, se la sed. Y te deja como nuevo. Cuando veo el tiempo que pierde mi mujer quitándose las canas y lo rápido que vuelven a aparecer las raíces blancas, me alegro de tener Grecia en 2000. Es limpio, fácil de usar y gradualmente devuelve a mi cabello el color natural y sin raíces blancas. ¿Sin raíces blancas? Me cambio a Grecia en 2000. Estás preciosa. Grecia en 2000 y Lady Grecia. La solución a tus canas. Y a las raíces blancas. Para dejar de correr, siga estas instrucciones. Ingrese a la red Banelco. Teclee su código. Seleccione una operación y finalícela en instantes. Y ahora sí, corra todo lo que tenga ganas. La red Banelco le banelquiza la vida. Mi sueño es que Argentina sea campeón del mundo. La bandera más grande del mundo es la de Argentina, porque es del cielo. Quiero dar la vuelta olímpica alrededor del mundo. Compartimos tus sueños. La Serenísima. Productos lácteos oficiales del Mundial de Francia 98. Caso Bordón. La justicia ordena una detención. El juez Waldo Yacante, quien investiga la muerte del joven Sebastián Bordón en la provincia de Mendoza, ordenó la detención por falso testimonio del camionero Humberto Vega Jiménez, quien dijo ante la justicia haber llevado al estudiante bonaerense desde la localidad puntana de Unión hasta el departamento de General Alvear. Le seguiremos acercando información en el resto de la noche. Hasta luego. En el nuevo número de Cebollitas, los cebos estuvieron con Panchito Guerrero, además de regalo, el póster de Gamosa y muchas cosas más. Andá a comprar cebollitas. No te la pierdas. No te la pierdas. No te la pierdas, que no, ni esta marca. Es la marca más clásica de Alfajores. Claro. Tri. Tri. Este es el de fruta. ¿Y este de que de menta? Son de fruta, de dulce de leche y de chocolate. Y tienen, son tri porque tienen tres capas. Y cuestan diez centavos. No sé cuánto lo cobrará usted, pero cuestan diez centavos la capa, treinta centavos el Alfajor. Hacemos ruido todos juntos. En el piso. Todos juntos. A la voz de Aura. Aura. Ay, mirá lo que hace. Mirá, el dulce de leche sale por todos lados. Tres pisos de sabor podría ser el hogar. Tres pisos de sabor. Hablá con Guaymallén, te van a pagar una partida por eso. Están buscando una idea. Están buscando un publicista. Yo tengo una. Triquísimo. No es mala esa. No, usted también habla con Guaymallén. ¿Qué pasó con Arseno? Tiene una pariente en bravo. ¿Qué pasó? Sí. Alguno sirve, canta. Hay que tienen tanto dulce de leche que... Está bueno. Rico, delicioso. Gracias, lo hiciste para que no pueda comerlo. No, pero quería preguntarte algo. No, marca un poco. Es una situación paradójica. Y de alguna manera creo que hay que... ¿Dónde es un poco de ruido? Bueno, cuando entras, ¿qué hace? ¿Un concierto de cortina? No es un arpa, es una cortina. Se hace así, uno pasa. Me lo va a decir a mí si lo hice yo. Con chapitas. Buah. Ah, de Arseno, de Arseno. Decía que es paradójico. Que la AFA debería ajustar mecanismos. Todo esto es muy complejo. Yo entiendo que no es fácil solucionarlo. Pero, pero, yo no sé de qué están hablando, por empezar. Te explico enseguida. A ver. El tema es así. Perdón, Gerardo. Espera. Le quiero... Esta vez le agradezco por interrumpir. Le quiero pedir un favor. ¿Por qué no le pido un favor a ellos? Así puedo comer en la fracuja de leche. No, es que voy a ir al baño. ¿Qué quiere? ¿No puede ir solo? No, no. Es que si, por favor, si viene la rubia... Ah, la que viene siempre. Eso. Le dice, por favor... Sí. ...que no se le ocurra ir de vuelta a mi casa. La semana pasada mi señora me tiró toda la ropa a la calle. Así que, por favor, que no se le ocurra... ...por nada del mundo ir de vuelta a mi casa. ¿Te dice eso? Quedó recitado. Y al baño. La ropa. Le tiró la ropita. ¿Qué ropa? Señor, disculpe. ¿Qué tal? Bien. ¿No está frío afuera? No, no. ¿Ah, no? No, yo estoy bien así. No, está muy bien así. No, gracias. ¿No vi al hombre que siempre está por acá esperándome? Ah, sí. ¿Sabes que todavía estoy intrigado? ¿Por qué? Me dijo un mensaje rarísimo. Le dijo que... Me dijo... ...que le diga que de ninguna manera se le ocurra ir a mi casa. Ah, entonces voy a la casa de él. Y seguramente debe ser lo que quiera. Sí, sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿está muy bien? ¿Vino, Gerardo? No, tomamos antes, ahora estamos con los... Sí. No, no, no. Si vino la rubia. Ah, sí, de mí... ...cree que la había encontrado. Se cruzaron de milagro. ¿Le dijo? Tal como usted me dijo, le di el mensaje. ¿Usted qué me dijo? Que no se le ocurra ir a mi casa. Sí, de ninguna manera. De ninguna... Así se lo dije. Gracias. Me salvó. ¿Le quedó ropita en casa? Sí, sí. Lo de Arseno. Arseno. A ver, ¿qué era este asunto? ¿Ustedes acuerdan toda la historia del TD Coca y que era el antidoping del partido, el último partido que jugó dio positivo? Bueno, la producción de Tribunal Caliente reprodujo exactamente las mismas condiciones, pero todo controlado, todo, absolutamente todo controlado por escribanos, los mejores profesionales de la medicina, de los análisis, todo. Entonces reprodujeron la misma situación, más allá de que en algún momento, Arseno, ustedes saben que la cocaína se deja huellas en el cabello humano. Sí, sí, algo... ¿Cómo? Sí, sí. En el cabello humano se puede detectar si alguien es adicto o no es adicto. Cuento de salvado. Yo te voy a pedir un favor que no te hagas el estúpido, estamos hablando de un tema serio. Sí, siempre que hablamos un tema serio vamos a ver. ¿Por qué te voy a dar un piñazo que te voy a reventar? Abreme, esta es una mesa seria, no puede ser que vos siempre la lleves para un terreno... No, dale, bueno. ...que nosotros no queremos transitar. ¿Pero qué hace? ¿Se echa la cocaína arriba del pelo? No, hombre, no. No, en el pelo va todo lo que el organismo consume, todo lo que incorpora el organismo también se refleja en el pelo. A través... Luis no quiere que se lo explique. Bueno. ¿Qué es lo que hace? ¿Eh? Date una vueltita de dos minutos. Bueno. Hay que entender cuando se ha sentado. Entonces, es una cuestión de criterio. Entonces, el pelo crece, el cabello crece un centímetro por mes. A este muchacho, a Arcelo, le hicieron un ADN de 14 centímetros de pelo. O sea, 14 meses. 14 meses. No hubo ni vestigios, ni vestigios de la cocaína. Ni hubo. Pero, ¿te das cuenta? Pero, además, viene este experimento que te digo yo. Porque, claro, se armó todo un tole-tole, como que incluso se llegó a barajar de que era adicto, que estaba disimulando con el tema del té de coca. Se reprodujeron las mismas situaciones anteriores. Se hizo un análisis previo de orina y dio negativo. O sea, estaba totalmente libre de consumo. Y ahí tomó. Todo fiscalizado, insisto. Está todo... Es irrevocable la prueba. Tomó un té de coca. Lo mismo que había tomado antes. Y después hizo, orientado por el preparado físico, el mismo esfuerzo que se hace en un partido de fútbol. El mismo esfuerzo que se hace en un partido de fútbol. Y luego orinó. Todo lacrado, certificado. Y dio negativo. Con la misma... El mismo resultado que había dado después del partido. ¿No? Positivo, digo. ¿Eh? Dio positivo. Ah, positivo. Dio positivo. Claro. Dio positivo. El mismo resultado que dio. Y la misma cantidad, todo. O sea, un té de coca dio positivo. Que demostró que un té de coca, un té de coca da positivo. Y al mismo tiempo, este muchacho demostró la limpieza de todo su proceder. Sí, sí. Y que está libre de esa terrible adicción. ¿No es cierto? Tienen que hacer una nueva ley con este asunto en la AFA, por lo menos, para... Y por lo tanto, tienen que rever todo esto. Yo llego a una conclusión con esto, ¿eh? Sí, la conclusión... Ahora sí. Ya te la tengo. Bueno, sí. Es la hora de concursar. Ahora sí. Ahora basta. No me difulgen más ideas. Vamos, apurate que tengo que llegar. Vamos, vamos, que quiero hacer los concursos. Vamos. 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 De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombro el cigarrillo. Hoy se juntó todo. Llevar a los chicos al colegio, se quedó el auto, llegué tarde a la oficina, Carlos invitó a su jefe a cenar. Y Ana, tiene Franco. Yo no soy de piedra. Ahora tenés Genial Flex, la nueva crema analgésica que se aplica masajeando suavemente y alivia el dolor de las zonas tensas y contracturadas sin dejar la piel grasosa ni con el olor. Las cosas no cambiaron, pero cambié yo, nuevo Genial Flex, porque vos, no sos de piedra. Noviembre en TNP. Fue criada lejos de la civilización. Su madre murió y está sola en el bosque. La ciencia cree que es una salvaje, pero en ella descubrirán a un ser de infinita pureza. Tranquilice, señor loredaño. ¡Espere! No hay nadie que pueda hablar su lenguaje. Supongo que alguien tiene que aprender. Oco, cariño. Yo... Jodie Foster, Liam Neeson, una mujer llamada Nell. Estreno absoluto este domingo a las diez de la noche con The Lens Fest. Las mejores ofertas de 26 países están en la edición número 20 de Feria de las Naciones. Del 30 de octubre al 10 de noviembre en La Rural. Feria de las Naciones. Démelo, una nueva oportunidad. Déjeme ver la luz. Y que esa ayuda suya signifique para mí como el principio de un camino que me conduzca hacia un futuro mejor. Está bien. Le voy a dar una nueva oportunidad. ¿Qué voy a hacer? Soy masoquista. Parece duro, pero tiene un corazón blando. Mi cuñado con Luis Brandoni y Ricardo Barín. Este lunes, a la una de la tarde, por The Lens Fest. When I'm back on time, and I'm up with you. Dame, 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 dame tu pasión. Dame, 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 dame tu calor. Teleclic y el compacto número 10 de la colección La Movida Tropical son lo mejor, no te lo pierdas. Teleclic y el compacto número 10 ya están en su kiosco, con todos los temas que usted estaba esperando. Además, Pablo Echari habla de su relación con Natalia Oreiro y dice, nunca dejamos de dormir juntos. Y el suplemento de Malagata. Pida teleclic con el suplemento y llévese gratis el compacto número 10. Este domingo, el Deportivo con todos los goles de la fecha. En un campeonato al rojo vivo, lo mejor de River Platense y Boca Lanús, con los protagonistas en vivo. Las secciones con las curiosidades. Todo sobre el retiro de Diego Armando Maradona. En exclusivo, la opinión del mejor arquero del mundo, José Luis Chilabert. El Deportivo con Fernando Niembro, Mariano Kloss y la participación de Aldo Proyecto. Este domingo a las 24 por DLT. Los temas que vos querés, están en FM Heat. El poder de la música. Tranqui, Aurora. Ya llegamos, ¿viste mi amor? ¿De qué se sorprenden? ¿O acaso los que tienen el futuro asegurado no tienen la vaca atada? El señor tiene Nación AFJP. La única que por ley garantiza rentabilidad positiva para toda la vida. Y el mayor respaldo. Vamos a ver ahorita los pies juntitos para el saltito. Nación AFJP. La vaca atada. Perdón, el futuro asegurado. No te quejes, no te quejes. El colectivo es peor, después de todo. Papá, ¿por qué dicen que terma te da vida? Resulta que había un carpintero al que le encantaba tomar terma. Como vivía solito, se hizo un muñeco de madera al que llamó... Pinocho. Un día se queda trabajando hasta tarde. Se duerme, se vuelca el vaso y cae terma justo arriba de Pinocho. Y como terma, tiene hierbas y es natural. Y hace bien. Y hace bien. Pinocho tomó vida. ¿Me hace un poquito? ¿Con cuál empezamos? Para participar con vino promoción en el juego de las marcas de polémica en el bar, recorte el lomo del envase de cualquiera de nuestros vinos promoción. El vino pro y envíelo por correo argentino a Vino Promoción Polémica en el bar. Casilla de correo 767, correo central 1000. Eso, eso, mezclen, chicas, mezclen, mezclen, mezclen. Ay, estoy apuradísimo. Quiero ver si hago otra vez dos llamados. Si podés volver a mí que voy a tratar de apurar esto, gracias. Te lo agradezco de todo corazón. A propósito de vino promoción, el riquísimo vino de San Rafael Mendoza. Esto es lo que tiene que recortar de las tapitas, ¿ve? Esta tapita que está arriba. Tanto en el vino de mesa blanco, en el vino de mesa blanco dulce, en el vino de mesa rosado, o en el riquísimo vino de mesa tinto promoción. Y participa en esta posibilidad que queda de ganar el millón. Y, a ver, chicas, agarren un montoncito cada una. Venga rapidito para acá, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Rosana, vamos. Gabriela, Rosana, Adriana, Luz, Gabriela. Luz. Guidita. Bien, Guidita, bien. Mezclo, 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 mezclo. Bueno, acuérdense que también tienen los cupones de Teleclic, siempre los cupones de Teleclic para participar. Ya tenemos una cantidad ahí, arriba, largo del millón de cartas, ¿eh? Y Teleclic esta semana, por supuesto, viene con el décimo compact de la movida tropical, la exitosísima movida tropical de Teleclic. Vamos, vamos. Pierdo este tiempo porque quiero que usted vea que, además de que las chicas mezclan y que sacan un montoncito de cada uno de los anunciantes, yo mezclo acá para que haya mucho, mucho azar y buena suerte a ver si se llevan. No estamos conformes con todos los autos que se llevaron, con los 100 mil dólares, con los de 50 mil, con los 20 mil. Queremos que alguien se lleve. Lleva el palo, ¿eh? El millón, el millón. Acá está. Es de Garbarino. Garbarino tiene un nuevo catálogo, ¿eh? Es impresionante el nuevo catálogo. Está a su disposición en todas las sucursales y siempre con la garantía de Garbarino. Y acuérdese el nuevo número de teléfono de Garbarino, ¿eh? Ah, ¿vos te acordás? 0-1-7-88-7-100 desde cualquier lugar del país y recibe lo que sea con la mejor de las sonrillas de Garbarino en la puerta de su casa, en cualquier lugar del territorio. Acá está. Gracias a Garbarino. Vamos a darle la oportunidad de ganar el millón. ¡Qué linda letra! ¡Qué fácil de leer! ¡Escenografía! ¿Qué es un electrocardiograma? Anda bárbaro el corazón, ¿eh? Sí. Mirá, todo parejito. Menos mal que los números se entienden, más o menos. José, ¿no? José. José. José Roberto. José Roberto. Llama. Dime la letra que una calculadora. Dale, José. Ah, José. José. Está escribiendo un libro. ¿Con esta letra? Sí. Hola, sí. ¿Está José? ¿Cómo dice? Sí, está José. ¿En la casa de José Roberto Martínez? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Roberto Martínez? Sí. ¿Quién le habla? Gerardo Sofovic. El capo. ¿Gerardo Sofovic? Sí. Sí. ¿Quién es Aníbal Hugo? ¿De qué cargada es esa? No es cargada, no está viendo televisión. ¿Ahí vive José Roberto Martínez? Sí, sí, sí. ¿Y bueno, está él? Es mi yerno, no, él vive en Ranela, pero yo le, según para lo que sea le puedo pasar el número. Decile, decile. Y sí, no le voy a decir que me llame él. ¿Y para qué pone este número en el cupón para participar en el juego? Porque él vive acá, señor, él vive acá. Bueno, está bien. Pero los fines de semana tiene la casita en Ranela, en Ranela. Recién me habló hace un ratito. Ah, bueno. ¿Qué deseaba? Yo lo estuve mirando a usted hace un ratito. ¿Y por qué dejó, viejo? No, yo, yo, la abuela, la suegra lo estaba mirando. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué? Y que él salió sorteado y tiene la oportunidad de ganar un millón. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Celina López de Bufa. ¿Quiere que le dé el número de Roberto Martínez? No, porque si lo dice acá, sabe que lo vuelven loco. No puede volver nunca más la casa en Ranela. Bueno, no importa. ¿Quiere que le dé el número tan distinto porque recién hablé con él? ¿Y qué juegue ella? Que juegue ella, sí. A ver, te la cante. Celina, le explico. Si usted da el número por la tele, le gastan el teléfono a... Claro, igual que... ¿Quién es su yerno? Es mi yerno, sí. Bueno, juegue usted, ¿sabe cómo es el juego? No. Entonces se va a ganar un millón seguro. ¡Explíquemelo! ¿Eh? ¡Explíquemelo! Ah, sí, tengo un rato largo. Pero no me vio nunca haciendo el juego, Celina. Sí, lo veía el otro año más, porque este año lo ha hecho poco. ¿El otro año? ¿Este año lo ha hecho poco? ¿El juego? Sí. No, sí, tiene razón, lo dice nada más que en todos los programas. No, tiene razón. Oscar, que le estuve subiendo la barba blanca recién. Una linda historia de amor. ¿Qué, qué, qué? Pará, déjame escuchar. ¿Qué, Celina? Le estuve subiendo hasta la barba blanca que se ha dejado. Ah, me la tiño, me sale negra y me la tiño, igual que el pelo. ¿Eh? No importa, Celina, juguemos, yo le explico. Bueno. Seguro que se gana el millón usted. Ah, Dios. No, bien, falsas, ¿qué me harían? No, ojo que de José Rodríguez, después se arreglan entre ustedes, ¿eh? ¿Estamos? Después se arreglan usted con su yerno, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno. Celina, el orden de las marcas de nuestros patrocinantes es este. Primero está vino promoción, el riquísimo vino de San Rafael, Mendoza. Después la tarjeta Telecar, el famoso 0600-10600, que permite participar desde cualquier lugar del país a cualquier hora, desde todos los días están atendiendo en el 0600-10600. La alborada. Después tenemos la etapa de Teleclic esta semana con Pablo Echarri. Pablo Echarri. Pablo Echarri. Capo. Capo, todos son capos. Amigo mío, amigo mío. Es amigo de él, es Pablo Echarri. ¡Saludos, Pablo! Y que viene con el compa que la movida. Ahora, tenemos Garabalino con su garantía de confianza, que tiene el nuevo catálogo, es impresionante, pídalo en cualquiera de sus sucursales. Y después Telefe. Ya, para hacer la corta, Celina, tenemos que encontrar... ¿Celina? ¿Con quién se está peleando? ¿Con quién habla, Celina? No, con mi esposo. Ah, bueno. Menos mal que yo quería meter dos llamados, creo que no meto ni este. Perdón, control central de un segundo y pa' aguanten que está Celina. ¿Dónde está? Del 1 al 6, el vino promoción. Celina, se lleva el millón. ¿Dónde está, del 1 al 6, el vino promoción? El número promoción del 1 al 6... Sí. ...es por si la pego. Sí. El 6. El 6, el 6. ¿Está viendo ahora la tele, Celina? La está viendo mi esposo porque está en otro ambiente. Ah, en el otro ambiente está. Sí, ¿qué hay, Luis, en la televisión? A ver si está vino... No, Celina. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Celina! ¡Bien, Celina! ¿Bien? Sí, Celina. Está viendo mi familia, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dice, Luis? ¡Sí! Sí. ¿Celina? Sí. Hasta el momento. ¿Qué número salió? El 6. ¡Bien, Celina! Sí. Escúcheme, por favor. Sí. Ya ganó un cero kilómetro. Su marido ahora lo está viendo. Bueno. ¿Un cero kilómetro para José Roberto, su yerno? Sí, sí, bueno. Y un viaje a San Rafael Mendoza, que es el premio por la coincidencia de vino promoción, para conocer ese maravilloso lugar de nuestro país, San Rafael Mendoza. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora buscamos la tarjeta Telecar, la del 0600-10600. Del 1 al 5, ¿dónde está? Se gana. Voló el millón. Prepárense los vecinos para mangarlo. ¿Dónde está? Del 1 al 5. ¿Del 1 al 5? Sí, del 1 al 5. ¿En el 3? En el 3. ¡Vamos! ¡Vamos, Celina! Lorena, Lorena está de estreno, mira. ¿La bicicleta? ¿La bicicleta? ¿La bicicleta? ¿Qué te ve? No, la alborada. Pero no importa, no importa, todavía puede ganar 100.000 dólares y el auto. Sí. Bien. El auto me vendría, los 100.000 dólares me vendría, bárbaro. El auto ya es suyo, Celina. Bueno, bueno. No se lo saca nadie. Bueno. Y él ve a casa Rafael Mendoza y vino por mochil. El yerno, el yerno. Y cuando se entere, me va a ganar el auto. Sí, mejor dicho, te lo vas a sacar tu yerno. Bien. Ahora, te convendría encontrar la tarjeta Telecar nuevamente. Para despejar el camino a los 100.000 dólares que te vendrían fenómeno. ¿Dónde está la tarjeta Telecar? 1, 2, 4, 5, Celina. ¿Cuatro? Cuatro. Vamos, Celina. Vamos, Roxana. Vamos, Celina. Tiene que salir Telecar no para ganar, sino para tener la chance de ganar 100.000 dólares a más del auto. No. No. Está en la etapa de Teleclic. Todavía hay chances. Ahora necesitamos que salga otra vez Telecar para que pueda ganar hasta 50.000 dólares a más del auto. Celina, ¿dónde está Telecar otra vez? ¿1, 2 o 5? 1, 2. O 5. 5. Vamos, vamos, Gabriela. Vamos, Gabriela. No sabés cómo te están mirando, Gabriela. Garbarino. Garbarino, 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 con su nuevo catalo que la garantía comienza. ¿Qué me queda? A caro seca, sí. Ahora tirás caro seca por 20... ¿Alguna vez jugaste a caro seca por 20.000 dólares, Celina? Nunca. Ahora sí. Ahora sí, porque te queda... Alguna vez tiene que ser la primera. Así es. Oíme, Celina. Sí. Ahora buscás Garbarino... No, buscás otra vez Telecar. Si ahora encontrás Telecar, ya de cajón tenés la coincidencia con Telefe, que es lo último del panel, y ganó tu yerno, después verán cómo se arreglan, el auto y 20.000 dólares. ¿Dónde está, otra vez te lo pregunto, Telecar, 1 o 2, cara o seca? Dos. 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 Vamos con el dos. Adriana, vamos. No. ¡Ay, Dios mío, Celina! Mañana, el escribano se va a ocupar de todos los trámites. Bueno, ¿qué que Roberto Martínez? ¿Eh? José Roberto Martínez. Sí. Tengo... Acá está el cupón, quedaste tranquila. No, está viendo la tele. De la misma manera que te llamaste... ¿A ver qué pasa? Que el teléfono no lo tengo guardado en la televisión. Claro. No importa, ponelo al lado de la cama, la mesita de la luna, la heladera, donde quiera. Nosotros te damos... ¡Chau, Celina! Un beso. Ya te llamamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Vamos a cambiar la promoción. Vamos, vamos a cambiar la promoción porque ahora te está creciendo más. Ya tengo la promoción. Así es el abuelo de Jaime. Vamos a hacer otra, vamos. Claro, doble. Dale. Pero pará, estoy lindo, chabón. Estás precioso. A ver, vos. Estás lindo también, ¿eh? Gracias. Dale. A ver si hace un esfuerzo y se lleva este millón de dólares que no sabemos qué hacer con él desde el principio de año y quedan pocas semanas. Desde Buenos Aires, transmite Telefema. LS 84 TV, Canal 11, República Argentina.